Bien, ¿qué vamos a ver en esta semana en cuanto a la materia de física? Vamos a seguir hablando un poco sobre la energía térmica. La propagación de la energía térmica. Vamos a definir lo que primeramente es el término de energía térmica. Se conforma como la parte de la energía interna de un cuerpo que está ligada a su temperatura. Por lo tanto, ¿a qué va a corresponder? A la energía cinética microscópica y a una parte de su energía potencial microscópica. Es decir, en pocas una suma de la energía cinética con la energía potencial. Van a existir tres mecanismos diferentes en las cuales va a haber la transmisión de la energía térmica entre los cuerpos. Son tres. La primera de ellas es la conducción. Esta generalmente va a tener lugar en los sólidos. El transporte de la energía térmica va a producirse de partícula a partícula mediante choques entre sus átomos o moléculas. Aquí se va a transferir energía pero no materia. Y aquí van a existir los buenos y malos conductores. Los buenos conductores térmicos van a ser principalmente los metales. Y los malos conductores térmicos se van a utilizar como aislante térmicos. Por ejemplo, la madera, el plástico, el vidrio y los materiales con aire. Por ejemplo, la lana. Aquí vemos un ejemplo en el cual, digamos, si nosotros sujetamos una barra metálica por un extremo y acercamos del otro extremo una llama, como podemos observar, ¿qué vamos a notar nosotros? Que va a llegar el calor. Es decir, incluso nos podemos quemar la mano. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Las partículas de la barra no abandonan su posición, pero al vibrar chocan con las partículas próximas transmitiéndoles esta energía cinética. Así va aumentando la temperatura del sólido desde este extremo hasta este otro extremo. Se va carentando. Entonces, de cierta manera, la conducción se va a llamar como aquella transmisión en las cuales, transmisión de energía de una partícula a otra sin el desplazamiento de estas. La convección, ¿ya? Esta principalmente tiene lugar en líquidos y gases. Es la transferencia de calor que se produce en medios fluidos debido al movimiento también de sus moléculas. ¿Ya? ¿Cómo se da este tipo de fenómeno de transferencia? La causa de este desplazamiento va a residir en el aire caliente que se va a dilatar. Por lo tanto, va a perder densidad y va a ascender. Y va a ser reemplazado por el aire frío, ¿ya? Este que se hace más denso y va a descender. Entonces, cuando se da el aire caliente, va a subir, ¿no es cierto? Entonces, desplaza las masas frías que hace que bajen para que se calienten y vuelva a hacerse este proceso. Por lo tanto, a este proceso se le recibe como corrientes también de convección. Entonces, ¿cómo, cuál ejemplo podría mencionarse en este? Que la transferencia de calor va a tener lugar mediante el movimiento de las partículas de un fluido, ¿ya? Generalmente, este transporte de energía se efectúa por las moléculas del aire próximas, digamos, a una llama. Aquí, digamos, imaginémonos que esta es una olla que se está calentando. O si no, como este ejemplo en el cual nosotros estamos acercando la mano por encima de la llama, vamos a notar cómo nos llega el calor. Otro ejemplo bastante claro en cuanto a lo que es la transferencia de energía mediante convección es el funcionamiento de los refrigeradores. Así es como se mantiene lo que es los alimentos ahí. Y la otra es la radiación. La energía térmica se transmite mediante ondas electromagnéticas, principalmente la radiación infrarroja. Este tipo de transferencia de energía no va a necesitar un medio material, ¿ya? Por lo tanto, puede ocurrir entre dos cuerpos separados por un medio más frío que ambos cuerpos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Se genera lo que es un movimiento térmico de partículas de la materia y, por lo tanto, cualquier material que tenga una temperatura superior al cero absoluto va a emitir algún tipo de energía radiante. Un ejemplo bastante claro es la energía solar, pues nuestro planeta recibe esta energía procedente del sol a través del vacío y a la velocidad de la luz. El sol, pensemos en el sol, en el sol, ¿no es cierto? Y aquí está nuestro planeta. El sol va a emitir lo que es este calor mediante ondas de naturaleza que son electromagnéticas, ¿no es cierto? Y no es necesario que... Y aquí nos menciona que esta puede ocurrir entre dos cuerpos separados, ¿no es cierto? Entonces, otro tipo de ejemplo en cuanto a radiación es a la que el calor que procede de una bombilla encendida o de un aparato de calefacción, ¿no es cierto? Aquí tenemos una bombilla encendida. Si nosotros acercamos nuestra mano, ¿qué ocurre? Nosotros sentimos ese calor sin necesidad de que le estemos tocando directamente. Bien, efectos del calor. Ya, entonces, aquí generalmente menciona lo que es la variación de la energía interna de un cuerpo, ¿ya? Debida al calor va a manifestarse macroscópicamente en forma de variación de temperatura, de su composición y de dimensiones, o bien en un cambio de su estado físico. Por lo tanto, hay posibles efectos. Por ejemplo, el aumento de la temperatura se puede apreciar con un termómetro. El cambio de estado de agregación, observamos, por ejemplo, el paso del sólido al líquido por estas variaciones de temperatura. O también la dilatación de un cuerpo. Cuando advertimos el aumento de tamaño, digamos, de una barra, cuando se está calentando a una temperatura alta. Entonces, el calor transferido con variación de la temperatura. Vamos a considerar estos tres casos principales. En el primero vamos a tener los recipientes A y B, ya que contienen masas iguales de agua, masas iguales de agua. Por lo tanto, M de A es igual a M de B. Para que la masa de agua contenida en A aumente lo que son 40 grados centígrados de su temperatura y la contenida, lo que es en el recipiente B, aumenta a 20 grados centígrados, en el recipiente A debe recibir el doble de calor del recipiente que se encuentra el recipiente B. Tenemos ese primer caso. Ahora, el segundo caso, mencionamos que el recipiente A contiene el doble de agua que el recipiente B. Como podemos observar aquí, tiene el doble de agua que el recipiente B. Para que la temperatura de estas dos masas sean iguales o tengan un mismo aumento, el agua de A va a recibir el doble de calor que el agua de B. Y en el tercer caso tenemos A de la misma manera, los dos recipientes A y B, que contienen masas iguales pero de sustancias y distintas. Para que la temperatura de las dos aumente, ¿qué tiene que suceder? Estas deben recibir distintas cantidades de calor. Por lo tanto, la cantidad de calor absorbido o cedido por un cuerpo, ¿de qué va a depender? Del incremento de la temperatura, de su masa y también de la naturaleza en sí, de lo que esté experimentando esa variación de temperatura. La naturaleza de cada sustancia, que es decir, el último caso, se refleja en una magnitud física que se conoce como calor específico o capacidad calorífica específica. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que es el significado de calor específico. El calor específico de una sustancia C va a ser el calor que recibe la unidad de masa de una sustancia para que aumente un Kelvin su temperatura. De cierta manera, este es un significado más físico, en el cual menciona que las unidades del calor específico de acuerdo al sistema internacional es Joule dividido para kilogramos sobre Kelvin, es decir, Joule dividido para kilogramos por Kelvin. O también Joule kilogramos grado centígrado, ya que una variación de un Kelvin equivale a una variación de un grado centígrado o grado Celsius. El valor del calor específico, como ya habíamos dicho, varía según el rango también de temperaturas en el que se produce el intercambio de calor. También depende si el intercambio de calor se produce a una presión constante o a un volumen constante. Aquí podemos observar una tabla en la cual se resumen distintos valores de calor específico, ya sea del agua líquida, del vapor de agua, del etanol, y vemos que esta magnitud física va cambiando dependiendo de cada sustancia. Entonces, el valor del calor absorbido. Entonces, ¿qué factores hemos citado? Lo que es el incremento de la temperatura, la masa del cuerpo y la naturaleza del cuerpo. Se va a resumir en una expresión que se conoce de cierta manera para calcular el calor absorbido por un cuerpo. Es la siguiente. Q, que representa el calor transferido, va a ser igual a el calor específico de la sustancia, por la masa del cuerpo y por la variación de la temperatura del cuerpo. Pero recordando que la variación de la temperatura del cuerpo siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Esta expresión siempre es válida cuando los cuerpos no experimenten un cambio de estado de agregación, ya. Es decir, que el problema o el ejercicio o en sí, cuando nosotros estemos observando, no se dé un cambio de estado, digamos, de sólido a líquido, sino que simplemente es un calor absorbido o cedido. Van a existir aquí lo que son los signos del calor, ya. Entonces, el calor va a ser positivo. El calor va a ser positivo que va a indicar que el calor es absorbido por el cuerpo. En cambio, si el calor es negativo, es decir, que el cuerpo o el sistema está cediendo su calor, ya. Entonces, a continuación tenemos un siguiente ejemplo para poner en aplicación lo que es la ecuación antes vista. Una pieza de cobre de 50 gramos se ha enfriado desde 80 hasta 25 grados centígrados. Calcula el calor que ha cedido. Entonces, tenemos el calor específico en este caso de la pieza de cobre, debemos buscarlo, ¿no? Y es 385 joules dividido para kilogramos por kelvin, ¿ya? Entonces, tenemos también la temperatura inicial, que es de 80 grados centígrados, y la temperatura final, que es de 25 grados centígrados. Aparte, tenemos la masa, ¿no es cierto?, que es 50 gramos, pero hay que transformarlo a kilogramos, que sería 0.050 kilogramos. Planteamos nuestra ecuación, que es calor es igual al calor específico por la masa y por la variación de la temperatura. El calor va a ser igual 385 joules dividido para kilogramos por kelvin por la masa, que es 0.050 kilogramos, y por esta variación de la temperatura, ¿no?, que es temperatura final menos temperatura inicial, que va a ser 25 menos 80 grados centígrados, ¿no es cierto?, Si nosotros nos ponemos a resolver en la calculadora, nos va a salir 1058.8 joules, pero aquí vamos a ver que nos va a quedar este valor con signo negativo, y es correcto, porque habíamos dicho que el valor del calor va a ser negativo, va a tener un signo negativo cuando el calor es cedido, ¿ya? Por lo tanto decimos que la pieza del cobre, o sea, está cediendo lo que es calor, de menos 1058.8 joules. Ya, el calorímetro, ya, el calorímetro va a tratarse de un recipiente como el que se puede observar aquí, que va a estar de muy, que va a estar aislado térmicamente del exterior, y que va a reposar sobre los pies aislantes. Entonces, ¿qué va a asegurar este aislamiento, el total aislamiento de este recipiente? Que todo el calor que se intercambie entre las sustancias se introduce en él, no va a haber ningún intercambio con lo externo o lo de afuera. Está provisto de una tapa también aislante, con unos orificios para introducir ya sea un termómetro o un agitador. Ahora, ¿qué va a permitir el calorímetro? Va a determinar el calor específico de ciertas sustancias. Digamos, si nosotros colocamos agua en este calorímetro, vamos a colocar una determinada masa de agua. Lo van a, se lo cierra, se agita el agua y se mide su temperatura, ¿ya? Cuando alcance el equilibrio térmico en el recipiente, se mide lo que es la otra, se mide la masa que se considera Mb y otra temperatura de la sustancia cuyo calor específico queremos determinar. Introducimos lo que es esta masa, B, en el calorímetro, se lo encierra y esperamos a que alcance el equilibrio térmico y se mide lo que es la temperatura. Por lo tanto, lo que va, para poder calcular, digamos, este calor específico del agua, se plantea lo que es esta ecuación, simplemente. Ya, el valor, el valor de calor cedido, pero en este caso con cambio de estado, ya, estado de agregación, ya, los cambios de estado de agregación o transformaciones van a tener lugar mediante la transferencia también de calor. Otros, mediante la absorción del calor al cuerpo o, si no, lo que es el ceder el calor por parte de este. La absorción de calor. Cuando se da una absorción de calor, se produce un aumento de la energía cinética y potencial de las partículas del cuerpo. Si se vencen las fuerzas de atracción que existen entre ellas, el sólido pasa a líquido o el líquido pasa a gas. Y ceder el calor se supone una disminución de la energía cinética y potencial de las partículas del cuerpo. ¿Qué va a pasar con esta disminución? Va a repercutir en el aumento de las atracciones entre ellas, de modo que el gas puede pasar a líquido y el líquido puede pasar a sólido. Entonces, hablemos de lo que es la fusión y la vaporización, ya. La fusión se va a considerar como el cambio de estado que experimenta una sustancia al pasar de sólido a líquido, ya. Es decir, se está fundiendo. El calor absorbido por un cuerpo en la fusión es igual al calor cedido por éste en la solidificación. Va a existir un punto de fusión y el calor de fusión, ya. La fusión de una sustancia pura tiene lugar a una temperatura determinada que recibe el nombre de temperatura de fusión. Este se mantiene constante mientras tiene lugar lo que es el cambio de estado y su valor depende de la sustancia y de la presión externa. Por ejemplo, el agua funde a 0 grados centígrados bajo la presión externa de una atmósfera. Mientras que la solidificación va a ser el paso de líquido a sólido y sucede a la misma temperatura que del punto de fusión. El calor de fusión. Cada sustancia va a requerir una cantidad de calor para pasar de un estado a otro, ¿no es cierto? Este se denomina en el caso de la fusión como calor de fusión y se denota con la letra LF. Este va a ser el calor necesario para que la unidad de masa de una sustancia pase de sólido a líquido, ya. Las unidades del calor de fusión es Joules por Joules dividido para kilogramos. El calor de fusión, por ejemplo, del agua a una atmósfera es de 333.500 Joules kilogramos. El calor necesario para fundir una masa M de una sustancia va a ser igual a la masa por el calor de fusión, ya. Entonces, aquí para saber cuánto calor se necesita, se debe aplicar esta fórmula. Calor es igual a masa por el calor de fusión. Ahora, la vaporización va a consistir en que una sustancia pase de estado líquido a gaseoso, ya. El calor absorbido por un cuerpo en la vaporización es igual al calor cedido por este en la condensación, es decir, en el proceso contrario. El punto de ebullición es, digamos, la ebullición es una forma de vaporización, ¿no es cierto?, que afecta a todo el volumen de líquido, ya. Va a ocurrir a una temperatura que se denomina temperatura de ebullición o punto de ebullición. Esta se mantiene constante mientras tiene lugar el cambio de estado. Y también su valor depende de la sustancia y la presión. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados bajo una presión de una atmósfera. Y la condensación es el paso de gas al líquido, lo contrario, ¿no? Y sucede a la misma temperatura que la ebullición. El calor de vaporización va a ser que generalmente las ciertas sustancias o la sustancia va a requerir una cantidad de calor, ya. Por lo tanto, aparece lo que es el calor de vaporización denotado con la letra L sub LB, que va a ser el calor necesario para que la unidad de masa de una sustancia pase de líquido a gas, ya. ¿Cuál van a ser las unidades? De igual manera, joules dividido para kilogramos. El calor de vaporización, por ejemplo, del agua es de 2.257.000 joules kilogramos. Y para calcular este calor necesario, digamos, para hervir una masa M de una sustancia, va a ser igual a calor, va a ser igual a la masa por el calor de vaporización. A continuación, tenemos un siguiente ejemplo en el cual se puede visualizar. Vamos a poder aplicar lo antes dicho. Nos dice, cálcula el calor necesario para transformar totalmente 300 gramos de hielo a menos 15 grados centígrados en agua líquida a 0 grados centígrados. ¿Qué datos vamos a tener? Tenemos la masa del cuerpo, ¿no es cierto?, que es M, que es de 300 gramos transformado a kilogramos, es 0.3. Tenemos nuestra temperatura final, nuestra temperatura inicial. Entonces, este ejercicio va a poderse realizar en dos etapas. En primer lugar, vamos a necesitar suministrar al hielo cierto calor, ¿no es cierto?, para que pueda aumentar su temperatura a 0 grados centígrados, pero sin que se produzca lo que es el cambio de estado, ¿ya? Por lo también, en segundo lugar, vamos a necesitar suministrar al hielo cierto calor para fundirlo, para que exista ese proceso de fundición, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a resolver el ejercicio mediante tramos, ¿ya? El tramo A al tramo B, listo. Del tramo A al tramo B, ¿qué necesitamos? Calor para que el hielo alcance lo que es la temperatura de fusión, pero sin que se dé un cambio de estado. Por lo tanto, en este caso, vamos a aplicar nuestra fórmula de calor, va a ser igual a calor específico por la masa y por la variación de temperatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos acá el calor específico del agua, es la siguiente, por la masa que es de 0.3 kilogramos y por las diferencias de temperaturas, ¿no es cierto? Tu temperatura final es 0 grados centígrados menos temperatura inicial es menos 15 grados centígrados. Si nosotros nos podemos resolver, nos va a quedar 9405 Joules. Este va a ser el calor necesario para que el hielo pueda alcanzar la temperatura de fusión. Ahora, vamos del tramo B al tramo C, ¿ya? Que en este caso va a ser el calor necesario para fundir el hielo, ¿no es cierto? A 0 grados centígrados. Va a considerarse como el tramo B, C. En este caso, vamos a calcular calor. Este va a ser un calor 1, este va a ser el calor 2, digámoslo así. Va a ser igual a la masa por... ¿Qué vamos... ¿Qué necesitamos hacer aquí? Fundirlo. ¿Qué vamos a necesitar aquí? El calor de fundición, que era la de acá, o el calor de fusión. Listo. Tenemos nuestra masa que es 0.3 kilogramos. Y el calor de fusión, en este caso del agua, es la que ya habíamos visto antes. 333,500 joules dividido para kilogramos. Realizamos la operación y nos queda lo siguiente. 100,050 joules. Ahora, tenemos dos, ¿no es cierto? Tenemos dos calores. ¿Qué procedemos a hacer? A sumarlos para saber cuál va a ser el calor total. ¿Ya? El calor total va a ser igual a la suma del calor 1 más el calor 2, que ya calculamos. ¿Ya? Listo. Entonces, simplemente procedemos a sumar. Y nos va a quedar un calor total. De 109,455 joules. Ese es el calor total necesario para que se transforme 300 gramos de hielo en agua líquida. Eso sería todo por el día de hoy. La actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 12 del módulo. Aquí están los datos ante cualquier duda o pregunta. Y eso sería todo por el día de hoy. Buenos días. Bienvenidos a su clase de lengua y literatura del primero de bachillerato, semana número 16 del segundo quimestre. Los temas y subtemas de esta semana son, pues, prefijos y sufijos. Entonces, analizaremos la definición de prefijo y sufijo, la estructura y algunos ejemplos que nos permitieran entender mejor este tema. Pero antes de comenzar con la temática de esta semana, recordemos que es una oración. Una oración es un conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido y autonomía sintáctica. ¿Ya? Entonces, la formación o el conjunto de palabras dan como resultado una oración. La oración, por lo tanto, es el fragmento más pequeño de un discurso que se quiere comunicar a través de una idea completa. La cual posee autonomía e interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, que de un párrafo o de un texto extremadamente grande que yo tenga, al momento de yo extraer una oración, pues, yo voy a poder entender esa idea. Sí, a eso se refiere que una oración mantiene autonomía sintáctica. A pesar de que sea retirada de un texto extremadamente grande, la oración igual va a seguir transmitiendo una idea. Ahora, ¿cuáles son las partes de la oración? Pues, todas las oraciones están formadas por un sujeto y un predicado, que son las partes más básicas o más esenciales de la oración. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o que se dice algo dentro de la oración. Sí, nos recordemos, puede ser el sujeto una persona, un animal o una cosa. Mientras que el predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. Ejemplo, tenemos aquí. Mi hermano juega al baloncesto. El sujeto lo podemos identificar sencillo, ¿no? Mi hermano es una persona, entonces, ese viene a ser el sujeto. Y la acción que está realizando, en este caso, mi hermano dice, juega baloncesto. Ese viene a ser el predicado. Otro ejemplo tenemos aquí, nosotros llevaremos una tortilla. El término nosotros hace referencia a personas, ¿no? Entonces, ese viene a ser el sujeto. Mientras que llevaremos una tortilla, hace referencia a la acción que va a realizar el sujeto. Por lo tanto, ese viene a ser el predicado. ¿Sí? Pablo y Raúl están estudiando, ¿ya? Personas, Pablo y Raúl, sujeto, la acción, están estudiando. Ahora voy a plantear un ejemplo de sujeto en el cual el sujeto sea un animal y otro ejemplo en el cual el sujeto sea una cosa. Entonces, atención, por favor. Listo. Entonces, vamos a plantear la siguiente oración. Muy bien. Ejemplo con una cosa, ¿ya? Vamos a plantear el siguiente ejemplo. Eso, ahí sí. Un animal primero. El león es un animal carnívoro. Punto. Recordemos que el sujeto es una persona, animal o cosa. En este caso, es un animal. Entonces, este viene a ser el sujeto. ¿Sí? Y recordemos que el predicado es la acción o lo que se dice del sujeto. En este caso, lo que se dice del león es que es un animal carnívoro. El sujeto es un animal. Predicado. Listo. Voy a plantear ahora un ejemplo en el cual el sujeto es una cosa. La manzana, la manzana, la manzana, está muy dulce. Punto. Bien. Como el sujeto es una persona, animal o cosa. Aquí está una cosa. Tiene que ser la manzana del sujeto. Y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿no? Está muy dulce. Predicar. Así de simple. Yo puedo identificar el sujeto y el predicado en las oraciones. ¿Ya? Supongamos que la oración, el león es un animal carnívoro, probablemente lo extraje de un texto que habla sobre el león. Entonces, de todo ese texto acumulado yo extraje solo esa oración y aún así yo puedo entenderlo. Lo mismo. De acá, supongamos que están hablando del cultivo de manzanas. Yo extraje justo esta oración de todo ese texto, igual la puede entender. Entonces, la oración es un conjunto de palabras que tiene sentido y autonomía sintáctica. Bien. Ahora, vamos un poquito más desglosando a la oración. Si la oración son el conjunto de palabras, ¿ahora qué es una palabra? ¿Y cuál es su estructura? Ya, una palabra se divide en estructuras más pequeñas con significados llamados monemas y estos pueden ser de distintas clases. Tenemos la raíz o lexema y también tenemos el morfema. Entonces, la palabra es la estructura más pequeña, pero de esta se puede dividir todavía en dos partes. En el caso de la raíz o lexema contiene el significado de la palabra y se mantiene de forma invariable, es decir, no cambia en el conjunto de palabras de la misma familia. En este caso, la raíz o lexema viene a ser flor, pero el morfema es la parte variable, es decir, que cambia y se añade para asignar una significación complementaria. Miren, en este caso de flor, si yo añado el morfema ería, ya tengo florería. Si yo añado el morfema ero, florero, flores o floread. Miren, ¿cómo cambia la palabra o el significado añadiendo el morfema? Recordemos que la raíz en este caso viene a ser flor, raíz o lexema, eso no cambia, mientras que el morfema sí puede cambiar, modificando el significado de la palabra. Sí, entonces tengo yo el, la raíz o lexema y el morfema. Sí, la raíz o lexema no cambia, ojo, no cambia, mientras que el morfema sí cambia. Muy bien, vamos a ver ahora los prefijos. Los prefijos son morfemas derivativos que se anteponen al lexema. Recordemos que el lexema es lexema o raíz, ¿no? Lexema o raíz. Sí, lexema o raíz. Entonces, estos se van a anteponer al lexema, ¿sí? Se van a anteponer al lexema. Miren, miren, por favor, aquí. En este caso, la raíz o lexema viene a ser visible, ¿sí? Mientras que el prefijo sería in, ¿sí? Visible que se puede ver. Añado el prefijo in, visible que no se puede ver. Ya, aquí tengo otro ejemplo. Mira, aquí yo tengo el lexema. Ya, aquí yo tengo el lexema. El lexema o raíz que es ver, ¿sí? Ahora sí, tengo acá el prefijo prever, ¿sí? Mire cómo cambia. Tengo aquí el lexema o raíz suelo, ¿sí? Hace referencia a la capa superficial de la tierra. Pero si yo le añado el prefijo sub, subsuelo, ya cambia. Y estoy hablando de la capa que está después del suelo, ¿no? La capa interna, pero que se encuentra aún más cercana al suelo. Entonces, mire cómo yo puedo añadir los prefijos y puedo cambiar el significado de las palabras. Aunque cambia sustancialmente el significado de la palabra original, nunca se altera en su categoría gramatical. Mire, por ejemplo, tengo aquí del lexema o raíz coger, yo le añado el prefijo re, recoger. Mire, no cambia la categoría gramatical, es decir, no cambia el sentido. No cambia la idea que tiene que recoger, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el lexema o raíz guerra. Y si yo le añado el prefijo post, post guerra, estoy hablando después de la guerra. Aún así, cambia el significado, pero pertenece a la misma categoría, que es decir, la guerra. Ya. Este tipo de prefijos se clasifican según el significado que aporten. Y estos son los más habituales. A continuación le presento los más habituales. Ya. Prefijos de origen latino. Tenemos ante, como ya vimos, ¿no? Significado delante de, ejemplo, anteproyecto. Mira, aquí está el prefijo ante. Ya. Por ejemplo, antepasado. Fue, ah, delante del pasado. Y aquí tenemos otro prefijo. Bi o bis, que significa dos. Bi motor. Es decir, que tiene dos motores. Ya. Tenemos los prefijos in, in e i. Que significa negación. Por ejemplo, in, feliz. Al eczema o raíz feliz, le aumenté el prefijo in y ya cambié el significado. Tenemos post y post, que significa después. Post, guerra. Después de la guerra. ¿Sí? Pre, que significa antes de, ejemplo, prehistoria. ¿Sí? Recordemos que la prehistoria es una parte de la historia en el cual todavía no existía la escritura. Y tampoco existía, pues, puentes de verificación que permitan la existencia, pues, del ser humano. Entonces, prehistoria. Tenemos re, que significa repetición, recoger. coger. ¿Sí? Recoger. Es decir, que va a volver a repetir el proceso al momento de coger cierto objeto o elemento. También tenemos el prefijo sub, sub, que significa debajo de, subterráneo. ¿Sí? ¿Sí? sueno. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de prefijos de origen latino que generalmente se utilizan en el idioma español. Y claro está, permite el cambio de los significados. ¿Sí? Permite el cambio de los significados. Perfecto. Prefijos de origen griego. Tenemos a y an, que significa privación. En este caso, analfabeto. ¿Sí? Aunque este término, no me gusta mucho utilizarlo, el término analfabeto, porque es un término un poquito despectivo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, analfabeto. ¿Ya? Anti, que significa oposición, antirroble. Que no se puede robar, ¿no? Hiper, por encima de, hipersensible. ¿Sí? O hipertensión, cuando tiene la tensión muy alta, ¿no? ¿Ya? Hipo, por debajo de, por ejemplo, hipocentro. Sí, el hipocentro es uno de los sectores en el cual se se genera, pues, un movimiento telúrico, ¿no? Otro ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? Macro, que significa grande, macroestructuras, que es una estructura extremadamente grande. Micro, pequeño, microbio, ¿sí? O microscopio, que permite ver objetos extremadamente pequeños. Neo, que significa nuevo, neoclásico. Poli, que significa pluralidad, polígota, políglota, que habla varios idiomas. Sí, habla varios idiomas. Entonces, mire cómo funcionan los prefijos para cambiar o hacer énfasis en el significado de ciertas palabras. Ahora, vamos con los sufijos. Ya, ahora, importante, los sufijos se colocan detrás del lexema y asimismo tienen varias funciones. Entonces, detrás, detrás del lexema. Ojo, importante. Ya tenemos un ejemplo. Aquí tengo el lexema o raíz joya, que significa adorno. Si yo le añado el sufijo hería, joyería, estoy haciendo referencia a la tienda donde venden dichas joyas. Sí, por ejemplo, también puede cambiar la categoría principal gramatical de la palabra primitiva. Por ejemplo, el aceite, que es un sustantivo, pero si yo le añado el lexema toso, ahora se convierte en un adjetivo. Sí, muy bien. Entonces, planteemos un ejemplo aquí. Ya. Recuerde que los sufijos van después, ojo, después del lexema o raíz. Ya. Ya vimos un ejemplo ahí de joya, joyería. Sí. Por ejemplo, cuando ya vimos el término flor, aquí está flor, pero si ya le añado el sufijo, hería, mire cómo cambia. Flor, pues la plantita, ¿no? Flor hería el lugar donde se venden o se comercializan las flores. Entonces, mire, aquí yo tengo el sufijo que ahí se añade al final. Sí. Que se añade al final. Por ejemplo, pelo, ¿no? Pero si yo le añado o le transformo con el sufijo a peluquería, es el lugar donde se corta el cabello. Sí. Importante esto. Los sufijos van después, por favor, del lexema. Después del lexema. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos en pantalla. Sí. Listo. Mire. Sufijo. Recuerde que van detrás, ¿no? Ista, ero, era, or, ora. Hería, ario, ador, eda, al, etc. ¿no? Por ejemplo, sufijo, oficio dice, ista, ero, era, ero, era. Pianista, ingeniero, labrador, mir. Ista, ero, o era, or, mir. De piano, viene pianista, de ingeniero, ingeniería, de labrar, labrador. Mira, ahí están los sufijos. Hería, ario, dor, lugar, librería, bañario, comedor. Sí. Sufijo, eda, o al, conjunto de, arboleda, sí, robledal. Arboleda, que es un conjunto de árboles, o robledal, pues un conjunto de robles, ¿no? Sufijo, es, yura, que significa cualidad, calidez, frescura. Miren cómo está dando esas cualidades, ¿no? Muy bien, tenemos, aso, asa, on, ona, ote, que son aumentativos, manzana, maletón, manasa, perdón, maletón, librote, aumentativos, ¿no? Eh, gatote, entonces, miren cómo le aumenta el significado. I, eño, o es, que son gentilicios, quiteño, portugués, israelí, etcétera. Entonces, estos sufijos, miren cómo alteran el significado, colocándolos al final del lexema, o de la raíz. Sí, y yo puedo encontrar varios, muchos, muchos ejemplos de sufijos, en, 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 en el idioma español, sí, en el idioma español. Muy bien, entonces, recordemos, por favor, que el alfabeto, o el abecedario, podemos formar palabras, y estas palabras, podemos crear más palabras, usando prefijos, y sufijos. Recordemos, que los prefijos, son partículas, que van al inicio, de las palabras. Y los sufijos, van al final. Entonces, prefijos, al inicio, al principio, y los sufijos, van al final. En el caso de los prefijos, tenemos algunos tipos, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, des, e, in, miren, despeinar, deshacer, desprevenido, desas, desastacador, inevitable, intolerable, insano, indiscreto, con rey, pre, repetir, rehacer, reponer, restablecer, pre, preparar, precalentar, prevenir, monopolisemi, monovolumen, monoplaza, monoparental, polisémica, poliedro, semicuadro, semidesnatada, supertele o aero, supermercado, superlativo, tele dirigido, teletexto, aeronave, aeroplano. Sí. Y en el caso de los sufijos, que van al final, tenemos los diminutivos, que significa pequeño, perro, vasillo, illa o illos, pues, perrillo, perrillos, pájaro, masito, itaitos, pajaritos, pajarito, etcétera, ¿no? O aumentativo, mano, masasa, manasa, coche, masaso, cochesaso, o cochesaso, ¿no? Para aumentar el significado de estas palabras. Y otros ejemplos que nosotros también analizamos, pues, al inicio, o durante el transcurso de la clase. Ahora, tenemos una pequeña actividad, dice, forma palabras con el prefijo des, y completa las oraciones. Ya, muy bien, dice. Si comes con, no te sentará bien. Y aquí sería, gana, ¿no? Pero dice que forme con el prefijo des. Entonces, voy a poner primero el prefijo des, gana. Entonces, mire, si comes con desgana, no te sentará bien. Ya, Luisa se llevará una, si no vas a verla, pues, para el término ilusión, pero con el prefijo desilusión. Mire, Luisa se llevará una desilusión, si no vas a verla. El libro ha recibido una crítica favorable, pero dice que fue el prefijo des, sería des, favorable. Mire cómo cambia el sentido de la oración. Recuerde que los prefijos van antes, ¿no? Al inicio. Dice, escribe las palabras con el sufijo, ero o era, para formar de estas palabras. Dice, recuerde que el sufijo van al final. Por ejemplo, de carta, cartero, cartero o cartera, ¿no? No hay problema. De casa, casero, o casera. de pastel, de pastel, de pastelero, pastelera. De caja, cajero, cajera. De cocina, cocinero, cocinero. Sí. Mire cómo yo cambio el significado de las palabras utilizando los fijos y los prefijos. ¿sí? Muy bien. Ahorita, me borro lo que escribí. Muy bien. La actividad se encuentra en la página 29 en el apartado de lengua y literatura. La actividad nos dice, escribe el antónimo de cada una de estas palabras empleando prefijos. Ya, por ejemplo, cómodo, ¿no? Recuerde que antónimo es lo contrario. Sí, es lo contrario. De cómodo vendría a ser incómodo. Vamos a ponerle acá al ladito. Incómodo. Ya, entonces usted va a utilizar prefijos, le dice, ¿no? prefijo de regular y regular de posible imposible. Ya, aquí está, mire, son prefijos. El resto lo hace usted. Ya, dos formas derivadas, palabras derivadas añadiendo el sufijo. Recuerde que el sufijo va al final. Ya, sufijo illo o illa. Ya, por ejemplo, de cera serillo. Dice que ocupe el sufijo illo. Ya, de sombra sombrilla. Ya, y usted va a continuar el resto. Va a añadir los sufijos illo o illa a estos términos. Muy bien, esa es la actividad de esta semana. Una actividad no muy compleja, una actividad sencilla, por favor. Pasemos a la parte del aprendizaje. Uno, aquí sí puede usted activar su micrófono y ayudarme a responder, ¿no? Tenemos, los prefijos son morfemas derivativos que se anteponen al eczema, ¿sí o no? Anteponer significa que van al inicio. Pues un prefijo va al inicio del eczema, ¿sí o no? Claro que sí, ¿sí? Los sufijos, los sufijos se colocan detrás del eczema y pueden tener distintas funciones. Ya, si dice detrás sería al final, entonces los sufijos se colocan al final de la palabra, ¿sí o no? Claro que sí. Tres, las partes básicas de la oración son el sujeto impredicado, ¿verdadero o falso? Es verdadero, sí, vimos algunos ejemplos. Recuerde, por favor, que usted puede responder estas preguntas, sí, lo importante es que si nos equivocamos, pues aprendemos, sí, entonces, no tenga miedo, por favor, al, al responder estas preguntas. Si se equivoca, pues simplemente realizamos una nueva retroalimentación para que quede claro. El horario de atención es el mismo, usted puede preguntarme cualquier inquietud en ese horario. Recuerde enviar sus deberes hasta el próximo día viernes al numerito de Bienestar Estudiantil que lo tiene en pantalla. Como recomendación, evite acumularse deberes, verá que estamos ya en la semana dieciséis, estamos cada vez más cerca de terminar este periodo académico, entonces, evitemos los contratiempos, evitemos el atrasarnos en la presentación de tareas. en la frase de esta semana es hoy un lector, mañana un líder. Lo menciona Margaret Fuller. Muchas gracias por su atención. En este momento dejaré de grabar la clase y voy a responder alguna duda o inquietud que se haya presentado el día de hoy y pues podré ayudarle en el caso de que exista cierta inquietud o duda. Por favor, muchas gracias. Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su clase de matemáticas de primero de bachillerato semana número dieciséis, segundo quimestre. A continuación veremos los temas y subtemas que se tratarán el día de hoy. Como tema principal tenemos ecuaciones de la recta y ecuación vectorial. Analizaremos también términos como ecuación paramétrica de una recta y pues realizaremos algunos ejercicios. Muy bien, primero revisemos qué es una ecuación de la recta vectorial. Una recta es un elemento geométrico formado por una sucesión infinita de puntos en una sola dimensión. Ya, muy bien, vamos a graficar esto. Primerito una recta. Muy bien, entonces dice que es una sucesión de puntos, sí, es una sucesión de puntos que van de forma infinita. Entonces me ayudaré en este momento con una regla para poder representar gráficamente pues una recta. Ya, en cualquier dirección, cualquier sentido, ¿no? Digamos que tenemos de aquí. Entonces vamos primerito a representar una sucesión de puntos. Muy bien, vamos a utilizar el color rojo. Ya, listo. una sucesión infinita de puntos, ¿no? Bastante cercano ahí, ya. Mire, esto es una recta, una sucesión infinita de puntos. Yo puedo crecer la recta hasta el infinito, no hay problema. sí, entonces esto es una recta, ya. Una recta en el plano queda determinada por dos puntos, A y B, a la cual se le conoce como vector U, llamado vector director que indica su dirección. entonces un vector, sí, un vector puede estar conformado por dos puntos, sí, ahora sí vamos a dibujarle el vector. Ya, aquí está el vector. Listo. Ya, puede estar formado por puntos A y B, aquí tranquilamente puedo colocar el punto A, y el punto A y acá el punto B. Igual me indica que puede estar conformado también por una flecha que indica su sentido, sí, entonces aquí yo tengo el vector, sí, recordemos que la recta es una sucesión infinita de puntos, si yo quisiera dibujar, representar, sí, la sucesión infinita de puntos pues lo haría de esta manera, bueno, que es más complicado realizarlo con el borrador de aquí, sí, es más complicado, entonces lo representaría con una sucesión infinita de puntos, muy bien, ahora, ¿qué es la ecuación paramétrica de una recta? Si expresamos la ecuación vectorial de la recta utilizando los componentes de los vectores operaremos de la siguiente manera, ¿ya? Tendré los puntos o pares ordenados, x de y, x de y, yo utilizaría las coordenadas a sub 1, a sub 2, más el vector k, más el vector unitario y el vector unitario sub 2, ¿sí? Lo mismo trabajaría, ¿sí? Coordinadas del vector 1, el vector 2, más k, que multiplica el vector unitario 1, y k, que multiplica el vector unitario 2, y finalmente, pues, tendremos que resolver la operación, bueno, eso está representado de forma algebraica, con letras, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante un ejercicio con números y verán que es muy sencillo. Ahora, otro elemento muy importante que nosotros debemos conocer es la ecuación continua. La fórmula es muy importante que usted se la pueda memorizar. La ecuación continua solo tiene sentido si las componentes de él, las componentes y el vector director de la recta son distintas de 0. Entonces, tienen que cumplir esa condición, por favor, para aplicar esta recta, esta ecuación, perdón. Entonces, yo tendría que ocupar x menos el vector 1 sobre el vector unitario 1 es igual a y menos la coordenada del vector 2 sobre el vector unitario 2. Entonces, siempre y cuando el sentido y las componentes sean diferentes de 0, yo podré emplear dicha ecuación continua. Si, caso contrario, no lo podría realizar, por favor. Entonces, muy importante esa condición. Ahora, tenemos la ecuación punto pendiente. Partimos de nuevo de la ecuación continua y la aislamos. Donde y vendría a ser igual a su 2, teniendo en cuenta que tenemos definida la pendiente como m es igual al vector unitario 2 sobre el vector unitario 1. Obtendremos la ecuación del punto de pendiente. Entonces, aquí nosotros tenemos la fórmula, ¿no? y m menos a sub 2 es igual a m que multiplica a x menos a sub 1. Entonces, también puedo yo aplicar esta ecuación cuando yo tenga que encontrar el punto en base de la pendiente. Sí, en base de la pendiente. Ahora, tenemos la ecuación canónica de la recta. Esta expresión solo tiene sentido si la recta corta dos ejes de coordenadas, es decir, siempre que no pase por el centro. Entonces, yo puedo aplicar la ecuación canónica de la recta siempre y cuando esta no pase por el punto cero. Sí, muy bien. Entonces, todas estas ecuaciones nosotros las podemos utilizar, no hay ningún problema, pero lo estamos viendo de forma teórica porque el que tenemos a continuación, ese sí está en su deber. Sí, listo. Bueno, tenemos aquí varias, varios tipos de ecuaciones, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, es el punto A, A sub 1 y A sub 2 de la recta R y el vector director U, U sub 1 por U sub 2 y la pendiente es igual a M, es igual a U sub 2 sobre U sub 1, tenemos la ecuación vectorial, tenemos la ecuación paramétrica, tenemos la ecuación continua, la ecuación general, la ecuación explícita, la ecuación punto pendiente y la ecuación canónica. Y cada uno de estos se ocupará en base a los distintos escenarios, sí, en base a los distintos escenarios. Posición relativa entre las rectas. En el plano dos rectas son paralelas y tienen la misma dirección, es decir, tienen vectores directores proporcionales o lo que es lo mismo tienen la misma pendiente. Ya, entonces, cuando yo tengo dos rectas paralelas pues en la misma dirección, sí, se separan a la misma distancia. Al conjunto de todas las rectas paralelas a una determinada recta R se la puede emplear la ecuación ax más b y más c es igual a cero. Sí, por ejemplo, donde cero pertenece, donde k, perdón, pertenece a los números reales. Recordemos que los números reales son los números naturales, los números enteros, los números racionales, los irracionales, ¿no? Entonces, k puede ser cualquiera de estos tipos de números porque pertenece a los números reales. Bien, esto sí está en su tarea y en esto sí me voy a tomar un poquito más de tiempo para que usted lo haga, lo vea paso a paso y pueda realizar pues su deber sin ningún inconveniente. Entonces, dice, punto medio de un segmento, determina las coordenadas del punto de los segmentos, determinados por los siguientes puntos. Muy bien, entonces, vamos nosotros a trabajar este ejercicio, por favor. Está parecido al de su deber. Entonces, por espacio voy a ocupar la pizarra, ¿no? Pero va a ser el mismo ejercicio. Muy bien, entonces, voy a ocupar acá la pizarra por el espacio. Ya le escribo el ejercicio. Ya, listo. Verá que me dice, determina el punto medio, entonces, tenía el primer valor que era menos dos tercios punto y coma menos un medio. Ya, verifiquemos si es que está bien, menos tres, más un medio. Sí, cuatro tercios, ya, listo. Y tenemos cuatro tercios cuatro tercios y cinco medios. Ya, importante aquí, por favor. Muy bien. Primero, a estos puntos yo los voy a dar un nombre. Puede ser cualquier letra del abecedario, pero yo le voy a dar a este, estas coordenadas el punto A y acá le voy a decir el punto B. Ya, ese sería el primer paso. Luego, voy a escribir, por favor, sí, las coordenadas. En este caso sería, este es para x1, este sería y1, este sería x2, y2. Ya, listo. Ahora sí, voy a calcular la pendiente promedio de la coordenada x, por favor. Entonces, escribamos de acá. Ya, promedio de la coordenada x, primerito, promedio de la coordenada x. Muy bien. Ya, si dice promedio es facilito, yo voy a plantear esta fórmula. xm es igual a x1 más x2 sobre 2. En otras palabras, voy a sumar x1 más x2 y como solo tengo dos cantidades, le voy a dividir para dos. Es el promedio porque me pide el punto medio. Listo, entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. xm es igual línea de fracción, aquí va el 2, x1 vale menos dos tercios, menos dos tercios, ya, más, este más es el de acá, x2 más cuatro tercios, ya, x medio es igual, aquí va a ir sobre dos. En el numerador yo tengo una suma de fracciones homogéneas, tengo aquí el 3, vamos a hacerle mejor el 3, ya, tengo aquí el 3, vamos a hacerle mejor ese 3, ya, tengo aquí yo el 3, 4 tercios, listo, listo, tengo el 3 y el 3, en la suma o resta de fracciones homogéneas, cuando tengo el mismo denominador, lo que hago yo es mantener el denominador 3, y sumo o resto dependiendo, ¿no?, los numeradores, signos diferentes, menos más, tengo aquí, menos dos, más cuatro, menos dos, dos, el signo es positivo porque este tiene el valor absoluto más grande, entonces, en este caso es 2 tercios, aquí apliqué ley de signos de la suma y la resta, cuando usted esto vio en octavo año, entonces, si no recordamos esto, revisar, ¿no?, revisar, entonces, cuando yo tengo signos diferentes, resto, signos diferentes, menos más cuatro, menos dos, dos, el signo va con el numerito que tiene el valor absoluto más grande, en este cuatro, en este caso es el cuatro, por lo tanto, es dos, ya, muy bien, ahora, voy a continuar con la resolución, muy bien, aquí lo que tengo que hacer, o lo que tengo aquí es una fracción compleja, la cual le voy a aumentar la unidad, ¿sí?, para que sea más sencillo operar, x medio es igual, aquí voy a multiplicar en fracciones complejas, yo siempre multiplico extremos con extremos y medios con medios, entonces, vamos a multiplicar, dos por uno, dos, los extremos, en el numerador, tres por dos, seis, ¿sí?, muy bien, muy bien, correcto, sí, muy bien, ahora sí, lo que me queda por hacer es simplificar, si es que puedo, ¿no?, aquí la mitad es uno, aquí la mitad es tres, entonces, x medio, o el punto medio en x viene a ser un tercio, y encontré el punto medio en la coordenada x, ¿sí?, lo mismo, voy a repetir el mismo proceso, pero con la coordenada y, ¿sí?, lo mismo, pero con la coordenada y, entonces, voy a ponerlo acá, ¿sí?, ya, listo, voy a trabajar en el lado derecho, para ello, pues, hagamos una división, ya, ahora, voy a calcular el promedio de la coordenada y, ¿sí?, entonces, el promedio, ay, perdón, ya, el promedio, el promedio de la coordenada y, listo, entonces, la fórmula es muy parecida, sería y sub m es igual a y sub 1 más y sub 2 sobre 2, ¿sí?, pues, ahora voy a sumar y sub 1 y y sub 2 y la voy a dividir para 2, muy bien, entonces, comenzamos a resolver, ya, ahí, listo, muy bien, y sub m es igual, aquí va a ir sobre 2, ya, y sub 1 vale menos un medio, menos un medio, más, eso me dice la regla, ¿no?, más y sub 2, 5 medios, 5 medios, listo, muy bien, de la misma manera, vamos a seguir trabajando, ya, y sub m es igual, muy bien, abajo, no tengo que hacer nada, entonces, pues, voy a poner el 2, 2, acá arriba en el numerador, igual tengo una suma, de fracciones homogéneas, ¿por qué?, porque tienen el mismo denominador, entonces, la regla me dice, como tienen el mismo denominador, mantengo el denominador, en este caso, es el 2, y sumo, resto los numeradores, en este caso, el menos 1, y el más 5, entonces, hagámosle aparte, menos 1, más 5, igual, signos diferentes, resto, 5 menos 1, 4, en base a la respuesta del, el signo de la respuesta, es positivo, porque el 5 tiene el valor absoluto más grande, por lo tanto, aquí es positivo, en este caso, sería 4 medios, de la misma manera, completo la fracción compleja, completo la fracción compleja, y asimismo, voy a multiplicar, extremos con extremos, medios con medios, entonces, extremo con extremo, medio con medio, ¿sí? listo, entonces, hagamos un poquito de espacio, ahí, muy bien, y sub m, y sub m, y sub m, es igual, 4 por 1, 4, 2 por 2, 4, aquí yo sí puedo simplificar, sí se puede simplificar, ¿no? Entonces, la mitad 2, la mitad 2, la mitad 1, la mitad 1, y sub m, es igual, a 1 sobre 1, y esto, tiene como resultado, y sub m, es igual a 1, y he encontrado, el punto medio, en la coordenada, de la y, ¿sí? y eso es todo, es lo que me pide, la actividad, que tengo que hacer, dice, encuentro el punto medio, ahora, esto yo lo voy a expresar, como un par ordenado, entonces, la respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta, el punto medio, ¿no? respuesta, hagámosle un poquito más de espacio, y aquí, el punto medio, el punto medio, es igual, en este caso, en x, en x, me salió, un tercio, ¿ya? un tercio, ¿no? x es igual, a un tercio, en x, coma, en y, uno, ¿ya? y eso sería, todo, es lo que me pide, encontrar, o lo que me pide, la actividad, ¿sí? un tercio, en x, uno, en y, y se acabó, esa vendría, a ser, la respuesta, me pide, que encuentre, el punto medio, nada más, no me pide, eh, mayor cosa, entonces, con el proceso, que yo le expliqué, pues, usted puede realizar, inclusive su tarea, su tarea está, muy parecida, a este ejercicio, entonces, repito, asínale, nombres, ¿no? punto a, punto b, x1, y1, x2, y2, primero encuentra, el promedio, de la coordenada x, sí, x1, más x2, sobre 2, realizamos el proceso, multiplicamos, extremos y medios, y tenemos la, respuesta, y se repite, lo mismo, con la y, y m, es igual a, y sub 1, más y sub 2, y sub 1, más y sub 2, menos 1 medio, más 5 medios, realizamos el proceso matemático, multiplicamos, extremos y medios, en la fracción compleja, simplificamos, si es que es necesario, si no se puede simplificar, lo dejamos ahí, y obtuve, el punto medio, en y, entonces, lo que me faltaría, lo que me faltó hacer, es simplemente, representarlo, como un par ordenado, entonces, en este caso, quedaría así, x, un tercio, y, igual, 1, muy bien, entonces, vamos a, ponerlo, así, vamos a hacerlo, ya, entonces, prácticamente, el deber, quedaría, o la actividad, de, el ejercicio, que es muy parecido, a su deber, está así, entonces, le va a quedar, algo parecido, a esto, sí, un ejercicio, de esta manera, así, le va a quedar, el ejercicio, por favor, entonces, igual, en su debercito, por favor, lo puede, hacer de esta manera, y, créame, que no nos demoramos, mucho, realizando, dicho ejercicio, sí, entonces, por el espacio, podemos, laxar, listo, muy bien, si desea realizar, una captura, lo puede hacer, en este momento, e incluso, también, el día de mañana, ya estará la clase, subida a YouTube, y usted va a poder, ver el proceso, nuevamente, pausarlo, retrocederlo, adelantarlo, dependiendo, de la necesidad, ya, es del mismo ejercicio, que estaba aquí, pero por el espacio, lo resolvimos allá, ¿no? Sí, lo resolvimos, en la pizarra, bien, la actividad, de esta semana, se encuentra, en la página, 55, usted va a buscar, la actividad, semana, 16, y en el caso, que no coincida, la página, directamente, busque actividad, semana, número, 16, ¿no? Bien, tiene un ejercicio, muy parecido, igual, dice, punto medio, de un segmento, determina las coordenadas, del punto medio, de los segmentos, determinados, por los siguientes, pares de puntos, mire, es muy parecido, al ejercicio, que yo hice, en clase, entonces, usted va a realizar, los mismos pasos, como en el video tutorial, del día de hoy, y va a tener éxito, al momento, de realizar, dicha tarea, sí, dicha tarea, entonces, la recomendación, que yo le doy, por favor, es que, asigne, no, a este punto, se va a llamar, el punto A, este se va a llamar, B, asigne, X1, Y1, X2, Y2, aplica la fórmula, y realiza, el ejercicio, como está, en el video tutorial, de este, de esta clase, sí, nada más, entonces, esa es la actividad, para esta semana, lo puede hacer a mano, o a computadora, dependiendo de, de usted, no, debe tener los datos, el encabezado, de la institución, para, eh, enviar, dicha tarea, bien, vamos a la parte, del aprendizaje, por favor, aquí usted me puede, responder, activando su micrófono, no hay ningún problema, uno, la, una recta, es un segmento, geométrico, formado por una, sucesión infinita, de puntos, en una sola dimensión, sí o no, sí, correcto, sí, muy bien, es una asociación infinita, de puntos, la ecuación continua, solo tiene sentido, si las componentes, y el vector director, de la recta, son diferentes, de cero, es correcto, o incorrecto, es correcto, muy bien, tiene que ser distinto, de cero, perfecto, excelente, tres, la, esta expresión, solo tiene sentido, si la recta, corta, dos ejes de coordenadas, es decir, siempre que no pase, por el centro, de las coordenadas, verdadero, o falso, verdadero, muy bien, verdadero, excelente, verdadero, bien, buen trabajo, ya, permítanme un segundito, por esto, ya, muy bien, usted tiene, mis datos, el horario de atención, que es el mismo, no ha cambiado, no, recuerde enviar sus deberes, a bienestar estudiantil, hasta el próximo día, viernes, la frase de esta semana, es, los desafíos, hacen la vida interesante, y superarlos, la hace, significativa, Joshua, J. Marín, muy bien, entonces, esta frase, hace referencia, mucho a la asignatura, de matemáticas, no, matemáticas, representa un desafío, para cada uno, de nosotros, pero, superarlos, pues, nos ayuda, a aprender más, y sobre todo, a que, al momento, de superarlos, pues, nos, nos sintamos, felices, contentos, de haber aprendido, algo nuevo, que, en su momento, pues, parecía difícil, o complejo, muy bien, muchas gracias, por su atención, en este momento, voy a, a, detener la grabación, y voy a responder, alguna inquietud, o duda, en el caso, de que, exista alguna inquietud, entonces, permítanme un segundito, vamos a ver hoy, un poquito ya más, de los oxoácidos, vamos a concentrarnos, en lo que son, las oxisales ácidas, la función sal, sales halógenas neutras, y oxisales neutras, sí, ok, los oxoácidos, los oxoácidos, nosotros, ya lo empezamos viendo, la anterior semana, debido a que, de eso, también se trataba, su deber, pero, ahí vamos a verlo, un poco más, a profundidad, sí, eh, los oxoácidos, prácticamente, se forman como, con la combinación, de los óxidos, básicos y ácidos, más, el agua, sí, más diferentes, cantidades de agua, sí, de igual manera, las combinaciones, binarias del hidrógeno, con halógenos, y calcógenos, son ácidos, excepto, el agua, otros compuestos, también tienen, propiedades ácidas, caracterizados, por tener oxígeno, en la molécula, que estos, son los oxoácidos, y estos, responden, a esta fórmula general, aquí nosotros, podemos ver un H, que es el hidrógeno, que normalmente, eh, su número de oxidación, con el que actúa, es más uno, tenemos aquí, los elementos, no metálicos, o metálicos, con número de oxidación, positivo, eh, siempre actúan, con número de oxidación, positivo, el X puede ser un metal, o un no metal, y también tenemos el O, en donde, el oxígeno, normalmente actúa, con número de oxidación, menos dos, ¿sí? Estos oxoácidos, se clasifican, y se nombran, según el número de oxidación, que posee a nuestro, eh, átomo central, en este caso, nuestro metal, o nuestro no metal, en los oxoácidos, más comunes, el átomo central, es un no metal, con su índice, ¿sí? Tenemos aquí, un ejemplo, de la nomenclatura, sistemática, funcional, de los oxoácidos, en este caso, la nomenclatura, nosotros tenemos, nuestra fórmula general, ¿verdad? H, P, O, no, H, X, que en este caso, X, es un fósforo, y el O. Esta fórmula, ¿qué nos dice? Que hay dos átomos de fósforo, en nuestra, eh, en nuestro compuesto, hay cuatro átomos de hidrógeno, y hay cuatro, hay siete átomos de oxígeno, ¿sí? Si nosotros calculamos, el estado de oxidación del fósforo, y prácticamente, de toda esta molécula, nos debe dar cero. Por favor, si nosotros, por ejemplo, al hidrógeno, le ponemos arriba el más uno, que es su estado de oxidación, al fósforo, le ponemos un más siete, y el oxígeno con menos dos, nos debe dar uno, ¿sí? Aquí nosotros, en esta fórmula, el fósforo, o también, eh, realizando esto, podemos ver con cuánto actúa el fósforo, en nuestra fórmula. En este caso, sí, eh, debemos, eh, igualmente igualarle a cero, sino que, como no sabemos con qué estado de oxidación, con qué valencia actúa con el fósforo, puedo, yo, yo, colocar con una X. En donde, por ejemplo, aquí nosotros abajo calculamos el estado de oxidación del fósforo, en donde, por ejemplo, tenemos cuatro átomos de hidrógeno, el hidrógeno tiene valencia más uno, por ende, está en, entre paréntesis, más dos, de los dos átomos de fósforo, que no conocemos su valencia, por eso le ponemos X, más siete, la valencia del oxígeno es menos dos, así que nos da cero, sí, igualamos a cero, porque este es un elemento neutro. Realizamos todas las operaciones necesarias para despejar X, en donde X nos da cinco, es decir, este fósforo está actuando con cinco, tiene valencia cinco, más cinco. Ok, conociendo yo mi valencia, voy a formular, voy a ponerle nombre a este compuesto. Entonces, ¿qué me dice? Que este se llama, es un ácido, por la presencia de oxígeno, de hidrógeno, es un ácido, por la presencia del hidrógeno, ácido, tiene siete oxígenos, hepta, al oxígeno nosotros le voy a, voy a reemplazar con oxo, hepta de siete, oxo de oxígeno, siete oxígenos, hepta oxo, dos fósforos, di fosfórico, cinco. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, de igual manera, nuestras, nuestras nomenclatura tradicional de los óxidos no metálicos, ¿sí? Aquí este no metálico es fosfórico, así que como actúa con cinco, se le queda con esa misma terminación, hepta oxo, di fosfórico, cinco. ¿Sí? En cuanto a la formulación, por ejemplo, aquí tenemos al revés, nosotros tenemos de un nombre, hacerle la fórmula. Tenemos el ácido, si ya me dice ácido, y tetraoxo, tetraoxo es porque hay un hidrógeno y hay hidrógeno y hay oxígeno en mi molécula. Entonces es ácido, tetraoxo, cuatro oxígenos, hay de igual manera un ácido, el hacha al frente de hidrógeno, manganico, entonces mi elemento es el manganeso, que nos dice que hay un manganeso, y siete, es el número de oxidación de mi manganeso. Si nosotros, aquí, calculamos el número de átomos de hidrógeno, de igual manera nos va a salir que el átomo de hidrógeno actúa con valencia uno. ¿Sí? Siempre el átomo aquí en este tipo de ácidos, siempre el hidrógeno va a actuar con valencia más uno, el oxígeno menos dos. Pero a partir de este nombre ya podemos nosotros deducir su fórmula. Y a partir de la fórmula nosotros podemos deducir su nombre. ¿Sí? Como les mencioné la anterior semana, aquí nosotros tenemos una tablita en donde se resumen qué ácidos nosotros tenemos de los no metales. Los más comunes oxoácidos vienen o provienen de la mezcla del hidrógeno, del oxígeno más del no metal. En este caso tenemos al grupo 17, 16, 15, 14 y 13, en donde el grupo 17 está formado por cloro, gromo y yodo, el 16 azúpte, selenio teluro, el 15 en nitrógeno, fósforo orsénico, el 14 en carbono, silicio y el 13 en boro. El número de oxidación que nosotros tenemos del grupo 17 tenemos más 1, más 3, más 5 y más 7. Como tenemos cuatro grupos de oxidación, me van a formar a mí cuatro tipos de ácidos, dependiendo también el elemento. Para el cloro serán cuatro tipos de ácidos, para el bromo cuatro tipos de ácidos y para el yodo cuatro tipos de ácidos. Tenemos entonces con el cloro el ácido hipocloroso, porque actúa con más 1, con más 3 ácido cloroso, en el 5 actúa con más 5, su nombre es ácido clórico, y con más 7 el ácido perclórico. También tenemos el ácido hipobromoso, bromoso, brómico y el perbrómico. Y de igual manera con el yodo, yodoso, hipoyodoso, yodoso, yódico y periódico. Y tenemos también aquí una excepción en donde es un ácido ortoperiódico. De igual manera tenemos aquí el grupo 16, donde tenemos el azufre, selenio y telur. Todos son ácidos. El azufre, dependiendo del número de moléculas con las que se unan de agua, nos puede dar dos opciones, tanto el ácido sulfuroso como el ácido disulfuroso. También tenemos, por ejemplo, cuando actúa con más 6, el ácido sulfúrico o el ácido disulfúrico. Tenemos también en cuanto al selenio, el ácido selenioso y el ácido selénico. Y el teluro, solo tenemos el ácido teluroso, porque solo se une con más 4. De igual manera también tenemos el ácido telúrico y el ácido ortotelúrico como su excepción. Asimismo tenemos el grupo 15, con el nitrógeno fósforoarsénico, en donde tenemos mi ácido hiponitroso con más 1, ácido nitroso con más 3 y más 5 ácido nitro. Y el ácido metafosfórico, ácido ortofosfórico, ácido fosforoso, ácido fosfórico. También tenemos el ácido metafosfórico, el ácido ortofosfórico y el... hasta ahí nos queda. Asimismo se puede dar lo que es el ácido fosfórico, lo que es el ácido fosforoso, etcétera. De igual manera con el arsénico, nosotros tenemos el ácido arsenioso y el ácido arsénico. Y con el carbono y el silicio, nosotros tenemos que actuar con más 4, su valencia positiva, el ácido carbónico, y de igual manera el silicio, tenemos el ácido metasilístico y el ácido ortosilístico. Y con valencia... con nuestro grupo 13, el boro, tenemos el ácido metabórico o el ácido ortofórico, ¿sí? Estas prácticamente van a ser nuestras claves para después formar nuestros carbonos cuaternarios. Perdón, nuestros compuestos cuaternarios, por favor. Esto sí pueden ponerle en su cuaderno, tómale una fotito, cómo es capturar pantalla, sí les va a servir muchísimo para todo lo que viene después. Ok. Aquí también tenemos otro tipo de ácidos donde el elemento central del oxoácido es un metal. Y se trata de un metal de transición con un número de oxidación elevado. Por ejemplo, tenemos al ácido magnánico, tenemos el ácido rénico, tenemos al ácido crómico, tenemos al ácido permangánico, el ácido perrénico y el ácido dicrómico, ¿sí? Para nombrarlos principalmente nosotros utilizamos lo que es la nomenclatura, perdón, una cosita, lo que es la nomenclatura clásica aceptada también por la IUPAC y los nombres con la palabra ácido seguido del nombre de nuestro elemento acompañado de prefijos y de sufijos en función a los números de estados de oxidación que posean nuestros elementos centrales. ¿Cuáles son las reglas para formular a oxoácidos? Pues nosotros siempre debemos tener en cuenta cuando formulamos oxoácidos que los sufijos oso, ico, los prefijos hipo e hiper nos informan el número de oxidación con la que está actuando al elemento central. Los prefijos meta y orto van a indicar la existencia de menos o de más hidrógenos y de oxígeno. De igual manera el prefijo di se utiliza cuando el número de átomos del elemento central es el doble de lo que normalmente se está esperando y en los ácidos que no utilizan el prefijo di se cumple que el número de oxidación del elemento central es impar, el número de hidrógenos en la fórmula también será impar y si el número de oxidación del elemento central es par, el número de hidrógenos en la fórmula tiene que ser par. Prácticamente estos son los reglas, unos pasitos que nos permiten a nosotros formular oxoácidos. Tenemos también lo que son aquí, continuamos entonces ahora con la función de los ácidos. Los hidrácidos normalmente en la actualidad tienen gran importancia en la industria química ya que están presentes en casi todos los elementos que se utilizan para elaborar los productos de aseo personal. Por ejemplo, los jabones juegan un papel muy importante, fundamental, aunque claro, las concentraciones no son elevadas puesto porque si fueran elevadas nos harían daño en la piel, para la piel, serían daninas para la piel. Los hidrácidos de igual manera están presentes en los champús, en las pastas dentales, en los acondicionadores, en los cosméticos y los hidrácidos resultan imprescindibles en muchos productos de aseo personal y también de belleza y también forman parte del maquillaje. De ahí también su gran importancia para el desarrollo de las industrias y también son usados también en algunas industrias alimenticias. Los ácidos doxácidos también tienen un gran uso industrial, por ejemplo, el ácido nítrico que sirve para fabricar abonos, también sirve para fabricar colorantes, plásticos, explosivos, medicamentos y grabado de metales. También tenemos, por ejemplo, el ácido carbónico que se usa en jardinería, en gaseosas, en helados y alimentos congelados. Asimismo, también tenemos el ácido sulfúrico que se utiliza en la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, refinados, proceso de metales, etc. ¿Cuáles son las características de los ácidos? Pues normalmente es que tienen un sabor agrio o ácido como por ejemplo el tomate, también modifican el color de los indicadores, por ejemplo, los frutos que son cítricos, de igual manera desprenden hidrógeno cuando reaccionan con algunos metales, por ejemplo, ahí tenemos las bebidas carbónicas con el ácido carbónico, también tenemos que al reaccionar con las bases las propiedades de los ácidos van a desaparecer. Entonces, por ejemplo, el café negro. asimismo, continuando con los temas a tratar, tenemos la función sal, en donde nosotros llamamos sales a los compuestos que son el resultado de la unión de un catión cualquiera con un anión distinto al hidrógeno, ¿sí? Es decir, se va a unir un anión con un catión, un metal con un no metal, ¿sí? Puede ser así. Evitando también aniones, se debe evitar aniones como el hidrógeno, el hidroxilo y el oxígeno. La mayoría de las combinaciones binarias que forman una sal es la unión de un metal y un no metal, como ya les mencioné. Así nosotros tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio y también el sulfuro de plata, perdón, de potasio. El cloruro de sodio que nosotros conocemos como la sal común, la sal que comemos, además de mejorar nuestros alimentos, se utiliza también para conservar quesos, para productos lácteos, para carnes, además disminuye el punto de fusión del hielo y se utiliza en productos de limpieza, como por ejemplo el jabón, el shampoo, el detergente y así también es útil en el campo médico para tratar la inflamación de la córnea. ¿Sí? Aquí nosotros ponemos, por ejemplo, las sales halógenas neutras, que estos compuestos resultan de la combinación de qué? De metales y de no metales. ¿De qué familia? De la familia 6 y de la familia 7. Por neutralización total de los hidrogenoides del ácido y los oxidrilos de nuestra base. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos el hidróxido de sodio, que se forma aquí el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico que consumió mediante reacción, reaccionan y nos forman el cloruro de sodio más el agua. Siempre el metal al principio y el no metal después, el positivo a un inicio y el negativo al final, al tras. En la reacción química nosotros podemos apreciar que dos iones se unen formando una sola molécula de agua y lo que queda es el compuesto salina llamado como cloruro de sodio. Y para comprender mejor vamos, por ejemplo, a formular esta formulita, esta de aquí, este ejemplo. el hidróxido de calcio más el ácido clorhídrico que nos da el cloruro de calcio más agua. Tenemos aquí, por ejemplo, el hidróxido de calcio porque está formado aquí por el hidróxido, dos hidróxidos, dos hidróxilos más un calcio y el ácido clorhídrico que está unido con el H con CL, el cloro con el hidrógeno, el cloro con el hidrógeno. ¿Sí? Y observamos aquí que el OH, los OH con el hidrógeno se unen, forman agua y quedan nuestros aniones y nuestros cationes. Queda nuestro cation calcio y queda nuestro anión cloro. Por lo tanto, el calcio con el cloro se van a unir y van a formar una sal como el cloruro de calcio. Observamos también que debe haber una neutralización total de los hidróxilos con los hidrógenos y para que se pueda formar la sal. El hidróxido, como tiene dos OH, dos grupos hidróxilos, necesita dos moléculas de ácido. Por lo tanto, tenemos aquí nuestras dos moléculas de ácido. Asimismo, en cuanto a la formulación, como les mencioné, nosotros primero vamos a escribir el símbolo del metal, por ejemplo, aquí el calcio, el sodio, y después vamos a poner nosotros el símbolo del no metal, en este caso el cloro. E intercambiamos las valencias, por ejemplo, así también sale el cloro que es el bromuro de cobre, el yoduro de tal, etc. Siempre entre un metal y no metal. Primero el metal, después el no metal, el metal con valencia positiva, el no metal con su valencia negativa. Tenemos asimismo la nomenclatura. Tenemos tres tipos de nomenclaturas, así como lo hemos visto, la tradicional, la de stock y la sistemática. Tenemos la nomenclatura tradicional, en donde el nombre del no metal con la terminación uro se coloca seguido del nombre del metal. Si tiene más de una valencia, se coloca el oso para la menor valencia y co para la mayor valencia. Por ejemplo, aquí tenemos el bromuro cobaltoso o el yoduro tálico. ¿Sí? Son prácticamente el bromuro cobaltoso y el yoduro tálico. El bromuro cobaltoso es el cobr2 y el yoduro tálico en cambio es del TL y 2 que es del yodo. También tenemos nomenclatura en stock, en donde nosotros debemos poner el nombre del no metal terminado en uro más el nombre del metal y en paréntesis la valencia en números romanos. Ejemplo, por ejemplo, del bromuro de cobalto sería 2, el yoduro de talio sería 2. Y en la sistemática utilizando los prefijos mono, di, tetra, etcétera, seguido del nombre del no metal con la terminación uro y el nombre del metal. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de todos se denominaría di bromuro de monocobalto o di yoduro de monotallo. Ok, eso en cuanto a nuestras sales halógenas neutras, ¿sí? Tenemos también aquí a nuestras oxisales neutras. Al nosotros hacer reaccionar un hidróxido y un oxoácido, nosotros vamos a tener una sal oxisal neutra más agua. En general, esta sal ternaria porque se forma por tres elementos por tres átomos está formado por un elemento metálico o un ión poliatómico positivo y un anión que procede del oxoácido, ¿sí? Aquí nosotros tenemos lo que es un ejemplo, ¿sí? Al igual que en las sales halógenas neutras, hay la formación de una sal y la eliminación de moléculas de agua, como podemos ver aquí. Nosotros tenemos aquí un ejemplo, las oxisales neutras vienen de nuestros hidróxidos de calcio, cualquier hidróxido más un oxoácido, más la lista que vimos anteriormente, cualquiera de sus oxoácidos. Aquí en el hidróxido de calcio, si yo les separo, dice que hay dos hidróxidos unidos a un calcio y también en el ácido sulfúrico nosotros tenemos dos hidrógenos con mi base de nuestro ácido sulfúrico. Aquí se van a unir todos los hidróxidos de nuestro hidróxido y todos nuestros hidrógenos de nuestro ácido sulfúrico formando agua y en este caso va a quedar sulfato de calcio. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y qué valencias tiene, qué valencias no tiene? Vamos a ver. Ya les mencioné. Para formar dio oxisales ácidas perdón si oxisales neutras perdón yo voy a tomar en cuenta mucho esta tándita de aquí en donde aquí prácticamente tengo todos mis oxoácidos formados por minometal entonces déjenme revisar yo para que se forme una sal necesito que se neutralice todos mis hidróxilos con mis hidrógenos y aquí entonces se me va a quedar verdad si yo le hago de este se me va a quedar digamos el h que ya se va y me queda el c esta es la cl l cloro y o verdad el primerito esta es la o si verdad que estaba así pero yo que valencia va a tener este que va con que valencia se queda este cl o si se va un hidrógeno si se va un hidrógeno yo puedo poner entre paréntesis la base de mi oxoácido cl o cuantos hidrógenos se fueron se fue un hidrógeno por lo tanto se va a cargar con menos uno si por ejemplo el ácido sulfuroso o no el ácido sulfúrico con cuantos hidrógenos va a quedar si se van todos mis hidrógenos como se va a cargar este de aquí el ácido sulfúrico se va a quedar con SO4 cargado o forma un radical menos dos porque porque se fueron dos electrones de mis dos hidrógenos de aquí si yo por ejemplo lo hago con el ácido nítrico mi sal está formada con mi ácido nítrico aquí va a quedar entonces mi base de NO3 menos uno si por un hidrógeno que tengo esto va a regir el sub índice los sub índice que nosotros vemos por ejemplo aquí es 1 aquí por ejemplo si yo lo hago con esto de 5 aquí es 2 aquí es 6 aquí es 3 aquí es 3 aquí es 1 si y como yo menciono que mi sal mi oxizal neutra forma un oxi se forma con ox con un oxo ácido y un hidróxido yo lo puedo hacer ya de una forma más rápida como poniendo por ejemplo mi ácido sulfúrico S O4 con 2 menos se me debe unir mi radical de mi oxo ácido más mi metal en este caso pongamos al calcio de igual manera el calcio tiene valencia positiva más 2 y el ácido sulfúrico como tiene 2 hidrógenos tiene 2 menos entonces si se unen intercambian valencias va a quedar elimino simplifico valencia simplifico términos iguales o si puedo sacar la mitad etcétera pongo aquí K S O 4 elimino paréntesis porque prácticamente tomando la mitad de 2 la mitad de 2 es 1 1 y el 1 normalmente se sobreentiende si si yo por ejemplo quiero hacer el nitrato de el nitrato de sodio un facilito nos falta ver un poquito los nombres vamos a ver los nombres si ok aquí si mi aquí pongamos este de aquí si en cuanto a la nomenclatura de mioxisal neutra si mi si mi elemento si mioxisal base termina en oso esta se va a convertir en hito y si termina en hito se va a convertir en ato es decir si yo te y se va a eliminar en la palabra ácido del nombre es decir voy a tener la base de mi no metal cual forma mioxo ácido más la palabra hito o ato dependiendo de su procedencia es decir aquí el ácido cloroso este radical de aquí a ver este era el hipocloroso ya no será hipocloroso ya va a ser hipoclorito ya no será ácido se elimina será hipoclorito de sodio hipoclorito de bar hipoclorito de calcio y si yo lo formo con mi por ejemplo el ácido sulfúrico si mi ácido sulfúrico es la raíz ese ácido sulfúrico el que está donde está el ácido sulfúrico el ácido sulfúrico como termina en ico este se va a transformar en ato es decir ya no será ácido sulfúrico sino va a ser sulfato sulfato de bario sulfato de calcio sulfato férrico por ejemplo si yo pongo como metal de valencia variable sulfato de bario o sulfato áurico si yo le pongo con mi oro si ok ok vamos con esto aquí tenemos la nomenclatura para después hacer ejercicios tenemos la nomenclatura la tradicional de estoque y sistemática el nombre del ácido de mi ácido base cambiando la terminación oso porito e icoporato como les mencioné seguido del nombre del no metal si este tiene valencia variable mi metal si va a tener la terminación oso e icoporato por ejemplo carbonato de sodio clorato férrico clorato ferroso etc también tenemos la nomenclatura en stock en donde aquí podemos colocar el término oxo del oxígeno procedido de los prefijos cuantitativos di, tri, mono etc cuando el nombre del ión poliatómico terminado en itahuato seguido del nombre del metal y la valencia de este entre paréntesis por ejemplo trioxo carbonato de sodio el 3 el oxígeno carbonato de sodio trioxo clorato de hierro aquí tenemos la sistemática en donde colocamos el término oxo precedido de los prefijos cuantitativos el nombre del ión poliatómico de igual manera terminado en ato para todos los casos seguido del nombre del metal por ejemplo aquí tenemos el trioxo carbonato de bisodio trioxo clorato de mono hierro si ok entonces tenemos aquí una de estas sales las sales que hemos visto las dobles perdón mis sales binarias y mis sales terciarias en este caso como se van a llamar como les mencioné este viene del cloro y del hierro el hierro tiene valencia variable el cloro actúa con su valencia negativa menos uno el hierro si no me equivoco tiene dos o tres a ver déjenme ver 50 aquí el hierro tiene valencias aquí no está el hierro tiene valencias valencia 2 y 3 como ahorita está con valencia 3 sería mi valencia más alta entonces sería cloruro de hierro 3 o cloruro férrico si en el otro nombre el co3 de donde proviene de que ácido proviene mi co3 mi co3 proviene de mi ácido clórico mi mi clo3 proviene déjenme ver ah no es de mi carbono no es el es de mi carbono co3 es de mi ácido carbónico entonces ya como se nombrará que cambia elimino la palabra ácido el hico se forma en ato entonces será carbonato de carbonato de potasio aquí el cló el cló tenemos lo1 vamos a ver de donde viene clo viene de mi ácido hipocloroso el nombre de este cual será se elimina ácido el oso se transforma en hito hipoclorito de vamos a ver el metal que lo forma hipoclorito de magnesio tenemos aquí escribe la fórmula de las siguientes sales el orto carbonato de berilio vamos a ver orto carbonato de berilio aquí tenemos aquí el orto carbonato es h4 co4 aquí está orto solo con el silicio pero podemos nosotros también ponerle con el carbón ácido orto silícico nosotros podemos hacerle también ácido orto carbonato carbónico perdón y como se transforma el hico en ato nosotros vamos a ponerle h4 co4 vamos aquí voy a h4 este orto carbonato viene de mi ácido orto carbónico cuál era h4 cuando se fue h 4 c o 4 ¿sí? como se elimina mis hidrógenos este se queda como CO4 menos 4 y berilio el berilio que valencia tiene pues más 2 intercambian valencias 4 y 2 eliminan términos semejantes no simplifican entonces quedaría B 2 CO4 este sería mi orto carbonato de berilio ok entonces aquí nosotros tenemos su tarea que se encuentra en la página de generos 82 que nos dice nombra los siguientes sales son sales prácticamente binarias cloruro de tanto gromuro de tanto sulfuro de tanto poner también si es que ustedes quieren nombrar la economía en la cultura tradicional el oso yico si es que el metal es de valencia variable o si no entre paréntesis si lo van a hacer en stock o si no numerando con los prefijos cuantitativos si desean hacer en la sistemática dice escribe la fórmula de las siguientes sales nitrito de aluminio sulfito de litio tienen que ver de mi ácido de procedencia de donde viene el nitrito viene de mi ácido nítrico el sulfito viene de mi ácido sulfúrico no de mi ácido perdón nitrito de mi ácido nitroso y el sulfito viene de mi ácido sulfuroso si esta en cuanto a las características de la actividad por favor hacer la mano debe tener el encabezado de la institución tratar de no cometer faltas ortográficas y por favor esta sería la actividad de la semana 16 cualquier inquietud cualquier duda mi horario de atención es de junes de jueves de 6 de 8 de la noche mi whatsapp y el envío de debes por favor siempre bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana si ok entonces esto sería todo por el día de hoy alguna inquietud alguna duda de lo que hemos visto en esta clase pues les voy a compartir un poquito lo que es el 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 tema que vamos a realizar en esta semana de igual manera las fechas para las bitácoras correspondientes y los objetivos así como lo hemos estado viniendo haciendo si alguna duda para empezar alguna duda de lo que hay que hacer en proyectos escolares aún tienen alguna duda siempre todos los proyectos todos los informes de cada semana involucra lo que es el informe del tema las bitácoras y el producto que en este caso varía ya sea el tiktok de la primera semana en la segunda fueron las tarjetas en esta semana ya vamos a ver si siempre estos informes tienen la misma estructura informe el producto y las bitácoras y no es que justo me enviaron el informe uno y de ahí ya solo hago los los productos no todos los productos todas las semanas de cada tema deben enviarme el informe desarrollado con todas sus partes el producto y las y las bitácoras llenas para yo poder revisar ok eso tenía que mencionarles eso y según creo nada más alguien que tenga alguna duda sobre cómo estamos llevando lo que es proyectos escolares por favor no se olviden de que proyectos escolares es parte fundamental para que ustedes puedan tener la nota completa para poder pasar al siguiente nivel no se olviden que es necesario si enviarme esto directamente a mí no a bienestar estudiantil sino yo lo reviso solo proyectos escolares envía directamente a mi persona a mi número si carolina querías decirme algo dicen buenos días yo tengo una pregunta si este esta semana tenemos que hacer igual el informe tal cual primero con la cara actual todo igualito si es todo igualito solo cambian los temas y prácticamente cambia el contenido del informe el contenido del informe no he podido revisarle como cambian los temas también cambia el contenido ya voy a revisar ya me voy a dar el tiempo en esta semana de revisar el contenido porque hay veces que los alumnos o las personas ponen lo mismo en todos los informes y de eso no se trata el informe es porque cada tema debe tener diferente contenido o sea eso si va a tener resumen muchas gracias eso si va a tener resumen objetivos marco teórico pero el marco teórico va a cambiar dependiendo del tema los objetivos cambian dependiendo del tema el resumen también ustedes traten de cambiar de ponerle un poquito algo más algo alguna otra idea en recomendaciones de igual manera alguna otra idea para que para que cambie un poco el contenido también de eso sí en todos van diferentes diferentes contenidos ok y como las tarjetas son 10 ¿verdad? sí eran 10 tarjetas la anterior semana esta semana es una infografía ya vamos a ver el tema ya vamos a ver las fechas también de las bitácoras que tienen que ir ¿sí? ya y una consulta ¿las tarjetas se pueden hacer también a mano o también en la computadora? tranquilamente pueden hacer la mano ya dependen de su creatividad no es también no es a rajatabla obligación hacerles la computadora ustedes pueden hacerlo a mano pueden poner pegar sticker pegar algunas imágenes que se impriman como ustedes deseen las tarjetas eso sí ya depende solo de ustedes la cosa es que estén las 10 tarjetas y que se hayan podido entregar ya sea un primo hermano familiar ahí para que se tomen una fotito también que este es objetivo no de proyectos escolares ni de proyectos de participación estudiantil es un poquito compartir con la comunidad ok muchas gracias ok en eso ya alguna cuestión más porque ya vamos con dos informes ya solo nos faltarían dos más y ya nos queda que tres semanas a lo mucho creo que son tres tres sábados y de ahí al 30 de diciembre prácticamente ustedes tienen ya la exposición alguna pregunta más sobre proyectos y ya hoy empezamos con la clase en sí ok entonces vamos a empezar sí ok para esta semana vamos a proyectar el informe y de ahí les menciono lo de las bitácoras a ver ya ok para esta semana nosotros no sé si me confirman si se puede ver sí ok entonces para esta semana nuestro tema es nuestro tema del informe que vamos a realizar es normas de higiene personal en el hogar y en la institución o sea yo sería más recomendable que le pongan normas de higiene personal en el hogar y en el trabajo porque me imagino que todos ustedes en el trabajo en el trabajo porque todos somos de adultos todos tenemos también un área de trabajo trabajamos para poder pagarnos nuestras cositas etcétera y si ustedes por ejemplo sólo están estudiando pueden ponerlo en la institución pero si ustedes creen más conveniente hacerlo en el trabajo póngale por favor en el trabajo cualquiera de los dos yo reviso va a estar bien si o en la institución en el trabajo yo no creo conveniente hacer mucho en la institución porque no estamos bajo una modalidad presencial como para poder aplicar esas normas en la institución pero si podemos realizar o aplicar un poquito de esas normas en nuestro trabajo ya sea lavarnos las manos mantenernos vaciados etcétera lo que nosotros podemos encontrar no ok de igual manera nuestra carátula como siempre ¿cuáles son los objetivos de este informe? pues yo he colocado informar a mi comunidad sobre las normas de higiene personal en el hogar y en la institución que se deben tener para mantener una vida saludable como les menciono este puede cambiar ya sea en la institución o puede ser en el trabajo ¿sí? o en en el trabajo como ustedes desean ya depende de lo que ustedes quieran realizar de igual manera en objetivos específicos como siempre nosotros necesitamos tres objetivos específicos por lo tanto el primero va a ser consultar las normas de higiene personal en el hogar y en el trabajo puede ser aquí les pongo resaltado como ustedes desean o en la institución necesarias de igual manera como segundo objetivo tengo implementar las normas de higiene personal necesarias en el hogar de manera diaria crear una infografía sobre las normas de higiene personal en el hogar y en la institución o si no en el trabajo ¿sí? ya eso como les menciono ya depende de ustedes si quieren hacerlo en la institución o quieren hacerlo en el trabajo de igual manera como todos los informes debe tener el resumen del programa debe tener la contextualización que prácticamente son dos trabajos que se han realizado anteriormente con sus citas respectivas de si sacan de un lado o si sacan de otro documento por favor citar eso les va a ayudar muchísimo para cuando ustedes estén en tercero y les toca hacer sus proyectos de grado ¿sí? esto les va a ayudar muchísimo para que no tengan ningún inconveniente de igual manera el marco teórico para el marco teórico yo he propuesto estos subtemas ya si ustedes pueden incorporar más subtemas pueden hacerlo por ejemplo aquí tengo higiene personal en el hogar la importancia de la higiene personal en el hogar y las normas de higiene básicas en el hogar ¿sí? aquí pueden poner todas no solo las básicas las normas de higiene personal en el hogar ¿sí? todas las que ustedes encuentren pueden poner de todo pongan una imagen y abajo escribiendo o como ustedes deseen ponerlo ¿sí? como les menciono el marco teórico pueden también poner diagramas imágenes lo que ustedes deseen pero tampoco la imagen que me abarque media hoja sino una imagen pequeña ¿sí? de igual manera referenciadas con citas con citas de dónde sacan la información así mismo les propuse el otro subtema que es higiene personal aquí es higiene personal en la institución o en el trabajo ya depende de ustedes importancia normas de higiene personal en tanto de igual manera con fotitos con la información que ustedes puedan encontrar de los diferentes sitios web artículos blogs que ustedes puedan averiguar ¿sí? resultados alcanzados al compartir mi infografía no sé yo desearía también que su infografía la publiquen en Facebook solo es cuestión de hacer la infografía o si ya le hacen digital o le hacen de manera manual así a mano pueden tomar una fotito poner una frasecita en su Facebook y compartir la infografía que ustedes realizaron ¿sí? mencionando también a la unidad educativa Japón si no hay ningún problema y de ahí la fotito se pudo compartir con mi comunidad las normas de higiene personal que se debe realizar en el trabajo y en la casa etcétera esos son los resultados a mi a mi publicación le dieron no sé 10 likes 20 likes normalmente en mi Facebook solo tengo a mi familia por ende y a mis conocidos por ende me dieron pocos likes o algo así ¿no? esos son los resultados que ustedes alcanzaron al publicar esa infografía ¿sí? igualmente en conclusiones como mencioné las conclusiones vienen de los objetivos si yo tengo tres objetivos cuatro objetivos yo voy a poner conclusiones de acuerdo a lo que dicen los objetivos se informó a mi comunidad se consultó las normas de higiene en donde las básicas están estas estas y estas se implementó las normas de higiene personal con mi familia todos los días nos lavamos las manos nos hacíamos tratamos de ser disciplinados al momento de higiene para mantenernos saludables etcétera así lo que ustedes puedan poner en las conclusiones de igual manera se creó una infografía sobre las normas de higiene personal pero fue un poquito fue un poco complicado porque no sé el manejo de tal plataforma así lo que ustedes puedan poner en cuestión del desarrollo de los objetivos cómo desarrollaron los objetivos etcétera ¿sí? ok las recomendaciones de igual manera recomendaciones sobre los proyectos de participación estudiantil y las referencias que las referencias prácticamente se les crea automáticamente cuando ustedes ya ponen las citas ¿sí? ok eso en cuestión del tema está claro entonces el tema para esta semana es normas de higiene personal en el hogar y en el trabajo los objetivos son estos de aquí por favor informar a mi comunidad sobre las normas de higiene personal en el hogar y en el trabajo que se deben tener para mantener una vida saludable y todos estos objetivos ¿sí? en el desarrollo del informe prácticamente o aquí también de igual manera pueden hacer un subtema aquí cómo implementar o pueden poner aquí un subtema cómo implementar las normas de higiene personal en el hogar en el hogar en el hogar en el hogar hogar y y en el trabajo ¿sí? ustedes prácticamente pueden poner otro subtema también que les abarque el otro objetivo y también si ustedes desean y le ven más apropiado este de cómo implementar las normas de higiene personal en el hogar y el trabajo hacer la infografía de este subtema lo pueden hacer ¿sí? ok eso en cuestión al esquema a lo que va en este caso el informe que debe contener los objetivos aquí ideas del marco teórico son estos ¿sí? vamos ahora a las bitácoras a las fechas de las bitácoras déjame un ratito en cuenta ya ok así mismo como les he venido explicando cada informe contiene cinco fases es decir cinco bitácoras ya se me fue ¿no? ya ok para este tema nuestro tema tres que son normas de higiene personal en el hogar y en la institución en donde nosotros tenemos como producto la infografía nosotros vamos a tener de igual manera las cinco fases en la fase de preparatoria nosotros vamos a poner la fecha del 11 de noviembre del 2023 de igual manera vamos a poner con esta fecha la bitácora de inducción para que nos quede para que nos quede para que nos quede estas cuatro semanas estas tres semanas tres o cuatro semanas para las últimas bitácoras del último tema ¿sí? ok entonces la bitácora 1 va a ir con la del 11 de noviembre la de inducción también va a ir con fecha del 11 de noviembre la de planificación va a ir con fecha del 18 de noviembre la de implementación va a ser con la fecha del 25 de noviembre y la evaluación aquí está mal va a ir con fecha del 2 de diciembre ¿sí? voy a ponerle aquí para que no se me confundan 23 del 2 de diciembre ¿sí? pueden tomar una captura de las fechas de las infografías que van o pueden ver también el video como ustedes deseen aquí está ¿sí? las fases son las 5 fases que hemos estado trabajando con las 5 fechas por favor colocar estas fechas en las bitácoras ¿qué nos dice del tema 3? normas de higiene personal en el hogar y en el trabajo o en la institución producto es la infografía con estas fases en las bitácoras de igual manera nosotros tenemos como producto la infografía ¿verdad? nosotros podemos hacer esta infografía ya sea de manera digital o de manera manual más o menos como es una infografía vamos a ver ya les voy a proyectar y a ver compartir pantalla ok ¿cómo es mi infografía? mi infografía más o menos es como esta no sé si la pueden ver aquí dice algunas actividades que pueden hacer en tu tiempo libre y aquí está como que unidos imágenes texto y es como un cartel pero amplio alto no ancho sino altito esto es una infografía ustedes tienen si ustedes van en el navegador van a Canva Canva les aparece de cómo van a unirse iniciar sesión ahí ponen iniciar sesión ustedes pueden iniciar sesión con cualquier correo en este caso yo voy a usar Google esperemos que se me cargue también y aquí Canva nos da muchísimas opciones solo para solo para nosotros modificar imágenes o modificar el texto y para para modificar también formas para poner más fotos etcétera y para poder nosotros crear una infografía si ustedes desean hacerle o si ustedes desean hacerle digital pueden usar Canva yo le veo un poquito más práctico usar esta herramienta también porque ya les dan como un esquema que ustedes pueden seguir y solo pueden adecuar a lo que ustedes desean cambiar de fotos cambiar de el texto de igual manera cambiar cambiar de letra etcétera y hasta colores pueden cambiar y ya saldrían y ya saldría la infografía dependiendo a su gusto ¿no? a su creatividad déjenme ver que se me abra y ahí lo vemos ya creo yo si no me equivoco Word también tiene plantillas de infografía de igual manera creo que tiene point ustedes pueden averiguar por ahí solo poner infografía en en las plantillas que posee y de una les sale si si tiene Word les dará las opciones de Word si tiene PowerPoint también les dará las infografías que tiene PowerPoint en donde ustedes solo pueden cambiar el contenido cambiar imágenes y descargarse o guardar esa infografía déjenme ver que se me abra eso sí por favor si pueden como les menciono si pueden compartirlo ya sea en su estado de WhatsApp o si pueden mejor compartirlo en Facebook toman una captura de pantalla con lo que son las normas y me lo colocan en el informe en WhatsApp una infografía cuando se publica en los estados de WhatsApp no se ve mucho porque la infografía al ser más grande que una imagen no se logra ver bien las letras pero si en cambio lo comparten en Facebook ahí sí lo pueden ver bien porque la imagen ya se sube con mejor resolución y en el tamaño real aquí ustedes por ejemplo dice que diseñaremos hoy ustedes pueden poner aquí en buscar diseños infografía aceptar bueno bueno creo que mi internet está malo también no miren aquí aquí nos dan muchísimas ideas para infografía pero ustedes deben tratar de no coger estas que dicen pro porque esas ya son pagadas ustedes pueden ver todas las que son o las que están sin esta coronita de aquí sin esta que diga pro pueden adaptar esta pueden adaptar esta de aquí proceso por ejemplo proceso para aplicar o cómo aplicar hábitos de higiene en la casa en el hogar pueden ponerlo por pasos poner fotos de igual manera aquí por ejemplo miren ahí en otra en otro tipo de colores con otras imágenes hay ya les digo hay muchísima cantidad eso sí evitar los pro porque eso hay que pagar y cuando ustedes crean prácticamente ponen descargar ponen solo descargar o como en recomendaciones o algo así se les descarga esa infografía y si por si acaso se les perdió esa infografía no tienen cómo o estaban haciendo y se les cerró Canva prácticamente guarda su progreso en mis proyectos aquí hay una parte que hay mis proyectos en mis proyectos les guarda la infografía que ustedes han estado han estado realizando hasta los hasta el proceso que ustedes han tenido hasta ese momento igual pueden volver a descargarse ingresando al mismo perfil con el mismo con el mismo contraseña o usando Google así como yo la hice por ejemplo volver al inicio aquí hay esta partecita de proyectos en la en la parte izquierda hay proyectos y aquí en proyectos prácticamente se les va a guardar lo que ustedes tengan por ejemplo aquí yo he hecho una infografía del día de la mujer del día contra la violencia contra la mujer algo así voy a abrirlo de igual manera me basé en una plantilla que abrí en Canva solo cambié imágenes cambié contenido manipulé un poquito los objetos los colores subí bajé mire de igual manera con zoom y si ustedes quieren hacerlo así a mano la verdad no hay ningún inconveniente pueden tomar una fotito todo para subirlo mire puedo compartir en al momento déjenme ver al momento de compartir ahí me aparece la opción de descargar yo lo puedo la verdad yo no muevo nada eso solo es pdf para impresión sugerencia y descargar cuando pongan descargar prácticamente ya se va a descargar esa infografía y ustedes pueden postearla en el lugar que ustedes deseen ok eso como una sugerencia de donde hacer la infografía ya digo todo depende de ustedes de su creatividad si quieren hacerlo a mano lo hacen a mano si quieren hacerlo digitalmente lo hacen de manera digital también en word también me imagino que se podría realizar pero ahí ya sería un poquito más complicado porque hay que manipular objetos estar cambiando cada rato colores ya depende de ustedes alguna duda alguna duda que tengan sobre lo que hay que hacer en proyectos el tema está claro objetivos claro la infografía está clara cómo debe ser la infografía o cómo es una infografía ok creo que sí creo que todo está claro por el día de hoy sí entonces por favor no se olviden de enviarme uno dos tres sí tenemos cuatro semanas desde con estas cinco cinco semanas para que me puedan enviar todos los informes incluido este por favor no se retracen mucho porque yo también me demoro un poquito revisando así ya puedo comparar qué contenido tiene uno qué contenido tiene otro y poder decir no está repetido cambia esto cambia esto cambia el otro sí normalmente yo no mando mucho a cambiar porque hay contenidos o por ejemplo hay cosas que que los objetivos van a estar igual o y así se repite entre su informe con el informe anterior suyo mismo ahí sí les voy a mandar a cambiar por favor traten de cambiar el contenido el marco teórico un poco imágenes así sí ok tenemos entonces por favor no se olviden que el 30 de diciembre ustedes exponen entonces hasta esa fecha nosotros debemos tener ya los cuatro informes y a la otra semana les diría lo que son el otro tema de lo que vamos a trabajar y estas dos semanas más quedaría para un poco de correcciones de igual manera les voy a mencionar cómo pueden hacer las diapositivas para la exposición y también estableceríamos quién va a exponer debido a que expone una persona por por cada informe si en total se expondrían prácticamente cuatro personas y si tienen tiempo también expondrían más pero ahorita normalmente sólo están ustedes en clases me imagino que que aquí de aquí saldría una un expositor por cada informe no se olviden de enviarme los informes para poder revisar alguna inquietud alguna duda número 16 en lo que corresponde al área de inglés voy a compartir pantalla para empezar con la explicación del contenido no sin antes dar un pequeño review por el tema que vimos la semana pasada ok la semana pasada tuvimos la oportunidad de analizar ciertas preposiciones ok preposiciones of direction and movement ok preposiciones de dirección y movimiento habíamos visto que tenían básicamente esta clasificación se dividían en dos grupos no aquellas preposiciones que nos daban a entender sobre la dirección de algún objeto persona o el movimiento que un objeto una persona hacía en un determinado lugar habíamos visto por ejemplo across along a side ok a través around alrededor de throw a través de a través de un túnel se acuerdan que era una entrada y una salida diferente habíamos visto up and down habíamos hablado sobre into dentro de un lugar una casa por ejemplo out of fuera de of es la separación demostraba la separación o cuando usted salía la desconexión de algo ¿no? onto para mostrar el movimiento que usted hace dentro de un lugar determinado over encima de algo under debajo de algo tower hacia alguna parte específica ok to también es hacia pero el tower indica movimiento mientras que el tú simplemente indica es el destino final como por decirlo ¿no? away from alejado de ¿sí? el día de hoy ¿qué es lo que vamos a observar? el día de hoy vamos a analizar los interrogative pronouns son pronombres en inglés aquellas palabritas que nos ayudan a nosotros a sustituir ciertas otras ciertas palabras por ejemplo sustantivo ¿para qué? con el afán o el objetivo de evitar repetir esta misma palabra varias veces en una oración por ejemplo yo digo María es mi mamá María tiene 40 años María es bonita entonces tres veces digo María ¿no? estos pronombres interrogativos nos sirven nosotros para buscar ese reemplazo y evitar decir María 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 over and over again ¿ok? para estar repitiendo evitar estar repitiendo María una a una y otra vez ¿ok? ¿qué son interrogative pronouns? are used to ask questions también son utilizados para hacer las preguntas ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿a qué hora? ¿por qué? ¿ok? el interrogative pronoun comes instead of the thing we are asking about esto viene obviamente en el lugar o sea toma el lugar sobre algo que estamos preguntando lo que les dije no va a reemplazar aquello que yo quiero preguntar sobre lo que yo quiero preguntar por ejemplo yo digo ¿quién es tu mamá? es María ¿quién es bonita? es María ¿quién tiene 40 años? es María ¿no? si se fija la respuesta a ese quién 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 va a ser siempre la misma persona va a intentar reemplazarla aquí tenemos los cinco interrogative pronouns more common ¿ok? los más comunes what significa que y lo utilizamos para preguntar sobre una persona o sobre una cosa y o sobre un estamos aquí preguntando sobre un sujeto o un objeto ¿ok? que el sujeto y el objeto puede ser una persona pero de manera general porque para las personas existe un pronombre específico luego tenemos el which para personas o cosas pero aquí vamos a preguntar la particularidad de esto yo digo por ejemplo tengo dos carros allá ¿cuál es el tuyo? yo sé que tengo dos carros pero hay uno que cumple con características específicas para pertenecerme a mí ¿quién? ¿quién es él? ¿quién es ella? ¿quién es tu mamá? el ejemplo que le daba yo ¿no? luego tenemos whom es muy parecido al who pero en este caso nosotros estamos buscando el objeto de la oración antes de este pronombre por lo general nosotros siempre vamos a tener una preposición por ejemplo to whom with whom y of whom de quién para quién con quién ¿ok? whose es para ver sobre la pertenencia de algo lo utilizamos en vez de los positive nouns ¿ok? por ejemplo whose is that book ¿de quién es ese carro? ¿de quién es ese libro? perdón who's that car ¿de quién es ese carro? sí vamos a preguntar por la pertenencia de algo ¿cuáles son las funciones de estos interrogative pronouns? there are two ways to use an interrogative pronoun hay dos maneras de utilizar it can either be the subject or the object of the sentence pueden ser ambas ambas cosas o bien el sujeto o el objeto de una oración ¿ok? lo que vamos a buscar por medio de la del uso de estos pronombres relativos en el caso por ejemplo del whom que buscaba es al objeto más antes que al sujeto ¿no? interrogative pronouns as a subject como el sujeto cuando buscamos al sujeto ¿no? cuando vamos a buscar al sujeto por medio de los interrogative pronouns ellos van van no van en sí a cambiar la estructura de la oración van a mantener la estructura base ellos simplemente van a buscar su localidad en una oración para hacer la pregunta por ejemplo yo digo María es mi mamá y voy a reemplazar María María ¿quién es tu mamá? ¿sí? no cambia así la estructura simplemente yo estoy usando un pronombre relativo diferente un pronombre diferente para buscar a un sujeto que yo ya lo mencioné antes pero quiero hacer la prueba para ver cómo es lo que responde en este caso no hay necesidad de cambiar la posición del sujeto como les mencionaba en este caso no hay la necesidad de cambiar la posición del sujeto si se fija yo puse ¿quién es tu mamá? cuando yo dije María es mi mamá se fue María que estaba ubicada al inicio y en vez de María puse a quién ya y también vamos a añadir el verbo auxiliar para hacer la pregunta por ejemplo ¿quién es? mientras que yo decía María es mi mamá pero aquí lo voy a hacer a modo de pregunta ¿no? vamos a ver unos ejemplos aquí ¿ok? he goes to work every day él va a trabajar cada día ¿quién va a trabajar cada día? lo que les mencioné fíjense cómo no cambia mi estructura simplemente yo quito el he y lo reemplazo por alguien que pueda responderme a ese he que es una persona nosotros vamos a nuestra tablita atrás y vemos que para las personas utilizábamos por ejemplo el who aquí está ¿ya? porque es lo que vamos a reemplazar this is her car este es su carro which is her car ¿cuál es su carro? se mantiene toda la estructura pero no cambia lo único que cambia perdón es el pronombre en sí o el objeto el sujeto y ponemos el pronombre que más tiene que ver aquí como estamos hablando de un carro yo me voy a mi tablita y para hablar sobre cosas o objetos es el which ¿ok? here is the structure you can just omit the subject como les decía no solamente podemos omitir el sujeto y ponemos el pronombre interrogativo en el lugar del sujeto para podernos responder y que ese sujeto sea mi respuesta ¿ok? interrogative pronounced as the object aquí tenemos los pronombres interrogativos pero esta vez ya funcionó como objetos de una oración es decir aquello que está en la parte final de una oración if you make to speak if you want to speak to ask question about the object of a sentence you have to make some changes aquí en cambio si vamos a hacer algunos cambios vamos a empezar a utilizar los auxiliares de acuerdo a los tiempos ¿ok? y la posición de interrogative va a cambiar en base a la respuesta la respuesta esta vez va a estar al final pero mi mi pronombre interrogativo va a seguir estando al inicio como en los casos anteriores pero mi respuesta va a estar ubicada en la parte final primero tenemos que remover el objeto o sea la respuesta ¿no? then change the sentence into a yes luego tenemos nosotros que hacer esos cambios como les dije utilizar los verbos auxiliares por ejemplo do das did ok then you have to just add the interrogative pronoun at the beginning of the sentence no va a cambiar la posición tanto cuando hablamos de oraciones en el antiguo como el sujeto como el objeto el pronombre va a utilizar va a necesitar su mis esa misma posición lo que va a cambiar es la respuesta la respuesta en los sujetos hasta el inicio mientras que la respuesta para los sujetos hasta el final dice I knew a new coffee maker yo necesito una nueva una nueva cafetera what do you need que necesitas de ello lo que yo necesito de una cafetera si se fija como la parte que está en rojo es la necesidad que yo es la necesidad es lo que yo es aquello que se debe de responder en la oración que voy a plantear a esto le conocemos como objeto una pista como les dije al inicio el objeto siempre está ubicado casi al final de la oración mientras que el sujeto está al inicio casi siempre porque hay oraciones que suelen ser muy innovadoras y hacen el cambio total de las oraciones de las estructuras y ponen tal vez el objeto al inicio el sujeto en medio bueno pero por lo general en inglés mantenemos el orden establecido como decíamos here a new cup of coffee is the object it is deleted está borrado do you need it is yes or not what is just to start the sentence el what es utilizado para empezar la oración como estamos hablando de una cosa nosotros a la tableta y decimos a ver es una cosa ¿qué pronombre utilizo para las cosas? ok y ya tenemos la pregunta la pregunta adecuada para tener esta respuesta whose as the possessive pronoun or determinant el whose es el pronombre que lo utilizamos para preguntar sobre las posesiones ya y también puede ser utilizado como un determinante the only possessive pronoun is in the list is whose el único pronombre posesivo en la lista es whose whose replaces possessive pronouns el whose reemplaza los pronombres posesivos o los determinantes en una oración and ask about possessions y hace preguntas acerca de las posesiones que uno tiene yo por ejemplo digo this car is mine este carro es mío who's is this car de quien es este carro whose car is this ya ambas maneras de responder es la misma si te fijas yo en la oración original lo que voy a hacer es enfatizar ese pronombre o ese pronombre posesivo que en este caso es el mine o sea ok hacer mío yo lo voy a borrar y ahí es donde yo voy a empezar a crear mi oración para ver que sea ese mine mi respuesta en español yo digo este carro es mío de quien de quien es este carro la respuesta va a ser mío ok aquello que yo enfatice que no lo quiero ver en la oración this is my pen este es mi esfera who's is this de quien es esto es mío ok lo que les mencionaba siempre una oración yo voy a buscar aquel adjetivo o pronombre posesivo yo a partir de ahí digo a ver yo quiero que este sea mi respuesta pues voy a quitarlo y voy a jugar con las palabras para ver cómo hago la pregunta aquí no hay ningún problema en cuanto sea personas u objetos porque podemos usar el who's para ambos casos mientras que el who era para preguntar sobre el sujeto ok el who para el objeto entonces era pero cuando se trataba de personas entonces ahí sí tenía limitaciones ok who or whom quién o a quién o para quién o de quién no who and whom belong to the same family since they both refer to a person pertenecen a la misma familia porque ambos se utilizan para ver sobre las personas pero ojo no siempre voy a utilizar por ejemplo yo digo miren María es mi mamá la que es mi mamá es María María está ubicada al inicio y al final en una me indica que es el sujeto y en otra me indica que es un objeto ok esa es la gran diferencia el who yo voy a utilizar para los sujetos mientras que el who para los objetos de elaboración lo que les mencionaba generalmente cuando quieres preguntar sobre un sujeto que es el who y si vamos a hablar sobre el objeto usamos who revisemos estos ejemplos quien te habló acerca de la decaída de la compañía quien te habló Rick me dijo o Rick me habló ok ¿como did they shot a quien ellos dispararon they shot a girl in her car dispararon a una chica en cita si aquí tenemos el who para buscar a mi objeto si en ambas partes la pista se fija es la parte rojita su localización uno está al inicio y el otro está casi en la parte final se puede considerar la parte final porque a duras penas el otro es un complemento un complemento que yo tengo en relación ok what or which ambas se utilizan para las cosas si se fijan en la primera en los primeros ejemplos what y which ahora cuál es la diferencia donde prima esto no what y which are both used to talk about things but there is a small difference pero hay una pequeña diferencia al igual que el who y el who you can use what to ask for information when there is an unlimited range of answers el what se utiliza cuando no hay límite de respuesta es decir puede ser cualquier cosa yo digo ¿qué te gusta? bueno a mí me gusta el café a mí me gusta la leche a mí me gusta pasear a mí me gustan los colores fuertes a mí me gusta dormir tarde a mí me gusta desayunar a las 5 a las 7 de la mañana son preguntas generales que tienen muchísimas muchísimas opciones a respuesta mientras que el which tiene algo limitado ok vamos a ver estos ejemplos del what what is your friend's name cuál es el nombre de tu amigo yo puedo decir bueno es María es José y yo como tengo varios amigos no tengo un límite ok what is the most famous painting in the world cuál es la cuál es la figura más famosa del mundo hay muchísimas ya depende de lo que para mí sea más famoso ¿no? y como les decía el which en cambio se utiliza cuando es un cuando las respuestas son limitadas es algo específico en otras palabras yo por ejemplo te digo which parent do you love more a qué padre amas tú más en este caso decimos papá o mamá yo digo papá o mamá si solo tiene dos padres la respuesta va a ser limitada por ejemplo yo digo ¿qué marca de carro es la que más te agrada? yo voy a decir algo limitado ¿cuál es tu color favorito? voy a decir uno ok miren esta dice which one is your sister cuál de estas tres chicas es tu hermana solamente yo tengo una imagínense yo sé que una de ellas es limitada porque solo tengo tres personas disponibles para escoger ¿sí? como dice probablemente solamente hay una chica morena y dos rubles ok y el which me va a indicar a mí cuál es mi hermana de ellas de esas tres personas quién es mi hermana ok interrogative pronoun más ever tenemos los pronombres interrogativos más la palabra ever aquí están todos whatever whoever whichever whenever whatever ok ¿qué significan eso? nosotros al añadirles un pronombre interrogativo bueno vamos a empezar con la teoría dice there are five other interrogative pronouns hay otros cinco pronombres interrogativos como les mencionaba y son menos comunes menos comunes que los que acabamos de mencionar que el what el who whom y which ¿sí? pero todos ellos existen no es que los debemos obviar ellos preguntan por tiempo por lugar por razones ok dice the original pronoun ¿qué vamos a hacer para nosotros poder formar los ever you can make them by adding the suffix ever or so ever podemos es hacer los interrogative pronouns con el ever simplemente añadiendole este sufijo ¿ya? you can use these suffixes and add emphasis or surprise to the question las añadimos para añadir énfasis o para hacer la pregunta más sorprendente remember that so ever is rarely used this day el so ever ya ha perdido mucha popularidad por lo general usted ya no lo va a ver la forma más común es el ever the rules of the original interrogative pronouns apply to these pronouns as well las reglas de los originales pronomes relativos de interrogativos se aplican a esto obviamente es decir a la posición que van a tener en una oración están allí ubicados yo sé que están allí pero yo le quiero hacer más énfasis o hacer la oración mucho más emocionante por lo que voy a decir le voy a poner el ever whoever is at the door quien sea está en la puerta digo quien sea está en la puerta yo no estoy diciendo quién es pero mi pregunta es para un sujeto whatever you want to do with your life haz lo que tú quieras con tu vida whatever you want to do with your life ok es como que tú eres adulto haz lo que se te antoje ¿no? el whatever el whoever indican también a la vez una especie de que me importismo yo digo quien sea que esté en la puerta no me interesa yo no le estoy dando importancia pero yo sé que alguien como es el whoever alguien es una persona está en la casa ¿sí? por ejemplo yo digo whatever you want to say I don't think I don't care about lo que me quieras decir no me interesa o sea el what se acuerdan que era para muchas cosas que no tenía límites ya por lo mismo digo viene una persona y dice necesito hablar contigo digo lo que sea lo que quieras hablar no me interesa el what me indica que hay un límite hay un innumerables razones de las que tal vez él quiera hablar ¿sí? pero pues a mí no me interesa interrogative determinants generally if you use what in which and whose alone they would be interrogative pronouns si utilizamos estas pronombres que acabamos de ver solos toman el nombre de los pronombres interrogativos porque estamos preguntando sobre algo específico what cosas which algo específico who una persona con un objeto con un objeto ¿no? aquí hay algunos ejemplos what color is your favorite es un pronome interrogativo más que nada también porque sé que es interrogativo porque al final de cada oración yo tengo el question mark que es el signo de interrogación es una pregunta es una interrogación yo me la hago who's choose are these de quiénes son estos zapatos ¿sí? se le están añadiendo los jugos para ver cuál es la persona que posee estos zapatos who's es el interrogativo here ¿no? however there is a very delicate difference between which and interrogative pronouns which ok el which como un pronombre tiene una pequeña diferencia como les dije yo buscaba es la característica específica ¿no? algo especial de esto if you want to change the order of the word in the example above you can make a sentence which as an interrogative noun como ustedes pueden ver el which el what y el where toman diferentes posiciones de acuerdo a la respuesta si mi respuesta es un objeto van a ir al inicio pero las respuestas van a estar ubicadas en diferentes partes si es objeto al inicio y si es objeto al final les explico lo que van a realizar como tarea como yo les mencioné aparte del which el who el whom el whose y el what existen otros pronombres otros perdón otros pronombres interrogativos si que nosotros utilizamos para diferentes cosas aquí tenemos 10 oraciones lo único que vamos a hacer es completar estas 10 oraciones con el pronombre que mejor corresponda allí en este caso si tenemos el where desde ya les digo significa donde which cual when cuando who quien what que how como why porque y whose es el el de las posesiones usted lea las preguntas y vea cuál es la que le queda mejor qué tipo de oración será dice did you do yesterday afternoon ayer en la tarde hiciste ayer en la tarde quien hiciste ayer en la tarde no queda como hiciste ayer en la tarde no queda que hiciste ayer en la tarde ya por ahí va a quedar verdad entonces hasta conocer los significados si es muy importante jugar con los pronombres viendo a ver cuál queda mi cual en este caso si ya usted conoce las actividades las características de las actividades debe de enviar hasta el viernes de la próxima semana al grupo de bienestar estudiantil y en mí me puede buscar por medio de whatsapp de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche si eso fue todo por el día de hoy ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada vamos a terminar el día de hoy con una frase que dice un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar no dejes de creer sigue avanzando muchas gracias por su asistencia señor muy buenas tardes con todos bienvenidos a la clase de informática nuestra semana 16 como nosotros conocemos como nosotros también estamos viendo seguimos viendo las opciones que nos da todas las herramientas que nos permite realizar numerosas actividades en word si en este caso tenemos lo que es el vamos a ver desde insertar gráficos de excel hasta también insertar figuras organigramas etc para insertar gráficos de excel debemos nosotros ir a la pestaña insertar que nos da una de las herramientas que nos da la posibilidad de insertar solo haciendo clic en el botón gráfico a pesar de ahí nos aparecerá un cuadro de diálogo desde donde nosotros podremos seleccionar el tipo de gráfico que nosotros queramos insertar aquí nosotros hemos elegido o nos dan como opción elegir este de barras pero nosotros podemos insertar gráficos ya sea de pastel de barras pero horizontal no vertical etc depende de las necesidades también que nosotros tengamos seleccionamos uno de los que nos brinda la lista y pulsamos aceptar de ahí aparecerá un gráfico similar a este y la cuadrícula que será la hoja de datos en donde nosotros podremos manipular estos datos de acuerdo a las necesidades que tengamos de acuerdo a los datos que nosotros tengamos ok de igual manera nosotros podemos modificar el tipo de gráfico mediante el icono cambiar tipo de gráfico como nosotros podemos ver aquí que aparece también en la parte de diseño donde podemos hacer un clic en el gráfico y poder cambiar también aparece la pestaña presentación desde la que nosotros podremos indicar muchas de las opciones de presentación de gráfico nosotros podemos cambiar por ejemplo si yo quiero que tenga títulos rótulos y quiero insertar otro gráfico más si quiero aplicar el área de gráfico si quiero aumentar la disminuirla de igual manera los ejes como quiero que se vean etcétera esta prácticamente es toda la barra de presentación del gráfico que nos abre a nosotros poner el gráfico en Word de igual manera desde la pestaña formato que hemos visto anteriormente también podremos establecer el estilo y cómo visualizar el gráfico tanto de manera global como visualizar cada uno de sus componentes asimismo Word nos da la opción de insertar diagramas al igual que nosotros podemos insertar imágenes dibujos gráficos elementos de un gráfico etcétera nos da esta opción de insertar diagramas que es un diagrama aquí son conocidos como organigramas que es un elemento gráfico que representa una organización o normalmente puede ser jerárquica o puede ser de serie etcétera por ejemplo para representar pasos instrucciones etcétera por ejemplo la organización de cargos de una empresa nosotros aquí podemos insertar diagramas y aquí colocar todos los en todos los cuadritos lo que nosotros quemamos en este caso está la dirección general la dirección de producción que tiene el gerente de producción en dirección de marketing tiene la dirección de recursos humanos finanzas etcétera y un diagrama también es una representación gráfica que no tiene por qué ser obligatoriamente una organización jerárquica puede representar desde un grupo de elementos relacionados entre sí hasta un diagrama de secuencias donde por medio de la representación gráfica se puede explicar los pasos o componentes con una secuencia lógica lo que les mencioné anteriormente de igual manera un organigrama para Word es un tipo de diagrama con unas características específicas en cuanto a la escritura y los elementos que forman ese organigrama como yo puedo crear un organigrama pues para insertar un organigrama debemos nosotros irnos a la pestaña insertar acceder a la pestaña al icono de insertar y seleccionar Smart Arc así tal cual está ahí se ve ahí de aquí se abrirá este cuadro de diálogo donde nosotros podremos seleccionar el tipo de diagrama que queramos para insertar y si pulsamos el botón aceptar nosotros seleccionamos también el tipo de jerarquía que le vamos a dar ¿sí? de igual manera cuando le damos esa opción de insertar nos dibuja un organigrama básico de dos niveles el nivel principal con tres subordinados y un asistente ¿cuál es el nivel principal? el que está para arriba el subordinado es el que sale al lado izquierdo y los asistentes perdón el asistente es el que sale al lado izquierdo y los subordinados son los tres de obra para modificar el texto de los recuadros nosotros solo hacemos clic en el en el interior de ese organigrama y escribimos el texto lo que queramos nosotros escribir al insertar también un organigrama nos aparecen unas pestañas extras y que nos indica diseño y formato en donde el diseño prácticamente nosotros podemos cambiar colores cambiar de diseño agregar forma podemos dar un estilo smart y en formato también nosotros tenemos varias opciones así mismo tenemos nosotros la opción de agregar formas y este botón sirve para insertar elementos o recuadros a nuestro organigrama este botón prácticamente sirve para modificar el diseño de nuestro organigrama y también hay una opción de autodiseño que podemos nosotros seleccionar el recuadro que deseemos y moverlos dentro del recuadro del organigrama y es tan fácil como hacer clic arrastrar y soltar ya lo vamos a hacer en el word de igual manera podemos cambiar el orden de los elementos y este sirve para invertir el orden de los subordinados de un elemento de derecha a izquierda así mismo nos da la opción de cambiar el diseño debido a que Word organiza los diagramas en categorías nosotros podemos intercambiar el diseño de nuestro diagrama por uno de su misma categoría solo dando un clic y para ello nosotros podemos ir en la pestaña diseño hacemos clic en el desplegable de diseños para ver la lista de posibles cambios y esto basta con que seleccionemos uno de ellos y el cambio se efectúa de manera automática y también podemos seleccionar la opción más diseños para abrir el cuadro de diálogo y elegir un gráfico de esmarag que no corresponde exactamente a un organigrama tenemos también la opción del panel de texto y con esta opción nosotros podemos mostrar el panel de texto correspondiente a nuestro diagrama además de añadir también las formas como hemos visto hasta ahora para poder editar ese panel asimismo para modificar el texto de un elemento debemos seleccionarlo y de la lista en el panel y cambiar sus propiedades desde la pestaña de inicio si nosotros queremos modificar el texto de un elemento prácticamente lo podemos realizar como todo lo cambiamos el texto como siempre manejamos las letras asimismo tenemos la opción de combinar correspondencia en este caso tenemos algunos conceptos que nosotros necesitamos conocer para saber cómo combinar esto tenemos como conceptos combinar correspondencia este prácticamente cuando estamos combinando correspondencia estamos utilizando dos elementos fundamentales el documento principal y el origen de datos ¿sí? ¿cuál es el documento principal? pues es el documento Word que contiene mi texto fijo y los campos variables que toman su valor de origen de datos cuando creamos el documento principal seleccionamos de la pestaña correspondencia el menú iniciar correspondencia o iniciar combinación de correspondencia ahí nosotros debemos hacer clic en la opción paso a paso por el asistente para combinar correspondencia ¿sí? ok vamos a hacerlo ahora en un documento Word lo que hemos visto en este momento ok me dan un momentito vamos a hacer en este proyecto de colores ok entonces voy a abrir le dan un momentito hasta que se cargue el Word ok aquí voy a desentrar ok voy a compartir ok entonces ¿qué empezamos viendo hoy? bien pues estamos viendo en cómo nosotros podemos insertar un gráfico de Excel ¿sí? entonces nosotros vamos aquí tenemos nuestras botanitas de Excel de Excel digo de Word vamos a insertar nos dan las opciones de SmartPath gráfico y captura yo voy a coger gráfico porque voy a insertar un gráfico aquí nos está por no sale una columna agrupada en este caso si yo quiero insertar este gráfico puedo realizarlo pero si yo quiero cambiarlo digamos quiero un gráfico de líneas o quiero un circular en donde me di porcentajes o quiero un gráfico de rectángulos o no sé digamos que yo voy a instalar uno de barra pero no me gusta ese diseño yo quiero este de aquí que se me vea así voy a coger este y voy a poner aceptar inmediatamente se me creará se me insertará ese gráfico seguidamente que me sale aquí me sale un documento en excel si en donde yo tengo prácticamente que modificar los datos para modificar también los datos de mi gráfico entonces yo digamos que que no quiero estos no son mis datos y yo son alumno pongamos alumno que en primero primero voy a poner aquí primero segundo tercero tercero y cuarto cuarto si si ustedes pueden ver yo a la medida que voy modificando mi excel ya se va modificando mi gráfico alumnos yo no quiero que sé que esté el número en enteros en números en frecuencia que quiero en porcentajes digamos que es veinticinco que es cuarenta cincuenta sesenta y cinco setenta ochenta y treinta y cinco aquí está mi cien por ciento ¿verdad? cinco y cinco diez quince siete ocho nueve no poniendo aquí diez ahí está mi cien por ciento cinco cinco diez tres cuatro ocho nueve diez sí ok entonces yo aquí puedo modificar mis datos estos en donde prácticamente perdón se me trabó yo digamos que ya he modificado mis datos ahora estos son los datos que aquí está mi gráfico de eso esto es porcentaje 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 pero solo con uno y aquí es el veinticinco por ciento aquí es cero coma veinticinco aquí cero coma cuarenta pero coma cien no treinta treinta cuarenta diez y treinta y cinco y ahí está mi cien por ciento si yo modifico aquí ya se me da ahora ya ahora ok ya estoy ya tengo mi gráfico ya tengo los datos modificados ahora yo quiero modificar no sé ponerle otro color en estilos de diseño me da la oportunidad word de cambiar el diseño ahora quiero esto o quiero este o quiero por ejemplo quiero este quiero este este ya me voy a quedar con este gráfico este me gustó lo quiero entonces yo aquí esta me da la oportunidad de también cambiar colores ok voy a colocar estos colores de igual manera el diseño rápido me da la opción de colocar con un diseño diferente por ejemplo si quiero así sin título o si quiero con el título y con las especificaciones abajo si quiero solo así si quiero yo el título y los porcentajes y todos mis datos de igual manera si yo quiero sin el título voy a ponerle cualquiera que yo tenga aquí si son diseños rápidos son opciones de diseños que me da word voy a poner con porcentajes exacto de igual manera yo tengo la opción de cambiar el tipo de gráfico en donde yo no quiero que vaya así digamos ya quiero que vaya en barra cambio al que gráfico que quiero y acepto y se me va a cambiar automáticamente todo si ok en la opción de formato yo puedo cambiar aquí por ejemplo puede insertar formas donde yo puedo insertar no sé aquí un cuadro de texto que no sé que me indica para mencionar algo puedo de igual manera esta forma yo puedo editarla a como me parezca de igual manera en este formato yo puedo ajustar texto ajustar la posición colocar algún estilo de word art restablecer para hacer coincidir con el estilo anterior puedo hacer cualquier cosa así de estas pestañas que nos brinda acá si yo quiero cambiar el tipo de gráfico otra vez pues me voy ya digamos así ya a este mismo ya así mismo te puedo yo agregar elemento gráfico en donde yo puedo introducir un título abajo encima o si no quiero si yo quiero superpuestos centrados yo quiero aumentar etiquetas puedo hacerlo al extremo ajuste perfecto llamada de datos al centro como yo desee si yo quiero insertar la leyenda puedo ponerla a la derecha arriba abajo etcétera estos agregar elementos de gráfico prácticamente en los diseños gráficos se vienen añadidos algunos elementos ok eso en cuestión de excel gráficos ahora los diagramas como yo inserto un diagrama yo un diagrama voy de igual manera ponerme en la pestañita de insertar smart art y aquí prácticamente me da una opción infinita no si es finita de gráficos smart puedo elegir por lista por proceso si es un ciclo si es de jerarquía si es de relación si es una matriz si es una pirámide si es una imagen si mi contenido va a tener una imagen digamos que yo cojo ciclo y quiero por ejemplo aquí pongo a aceptar y se me viene este ciclo si yo quiero cambiar de gráfico diseño cambiar restablecer gráfico o si no pongo por ejemplo aquí en diseños más diseños y no quiero este sino yo quiero uno de jerarquí este de aquí si aceptar se me viene si yo como yo introduzco el texto adentro de mis cuadritos solo dando clic en el cuadrito puedo ponerme cualquier texto de igual manera yo puedo añadir o puedo disminuir cuadritos si yo quiero añadir solo le doy enter en mi panel de texto si quiero añadir más enter si quiero que tenga un subnivel puedo darle la opción de generar el subnivel mediante las flechitas que nosotros tenemos abajo de escape mediante el tag si ok nosotros tenemos aquí el inserta gráfico a este gráfico yo le puedo por ejemplo modificar de acuerdo a mis preferencias así mismo por ejemplo si yo tengo aquí este y quiero promover o disminuir el nivel cojo disminuir el nivel y puedo poner aquí o si quiero promover cojo y promuevo si quiero cambiar de derecha a izquierda cambio mi orden de grava y de derecha a izquierda a derecha si este es mi panel de texto donde yo escribo cierro mi panel de texto aquí prácticamente nos da la opción de agregar forma panel de texto de derecha a izquierda promover disminuir el nivel bajar subir si yo por ejemplo quiero este bajar le pongo abajo si a este le quiero subir pongo subir si así mismo nos da la opción de cambiar el diseño cambiar colores a lo que nosotros queramos si corremos los objetos los colores preestablecidos y por otro lado podemos también colorear volver a colorear de igual manera nosotros tenemos la opción de cambiar el formato a cambiar las letras cambiar prácticamente los efectos los estilos de nuestro diagrama si y aquí podemos encontrarlo en estilos de smart art ok que me falta déjenme ver ya vimos diagramas crear ok eso de la correspondencia prácticamente lo vamos a ver la próxima si si como modifico yo letras aquí pues yo puedo modificarla dando clic sobre todo el cuadrito dando clic en el tipo de letra voy a poner yo área de tamaño 10 y miren como se me modifica en todito el cuadro pero si yo quiero solo en un cuadrito por ejemplo solo en el título yo cojo ese voy a ponerle área la creo que es área el narrow cambio de letra aumento mi letrita yo quiero aumentar tamaño y ya si eso es prácticamente como nosotros podemos modificar nuestros cuadros ahora la tarea la actividad compartir y ok cuál es su tarea para esta semana pues nos dice aquí realizar un mapa conceptual con los temas tratados en clase es una actividad bien fácil que hemos visto crear diagramas y crear también gráficos le podemos poner aquí para qué sirve cómo hacer los procesos etc ustedes pueden hacer esta actividad como estamos en Word ustedes pueden hacer esta actividad a mano o si no en Word con los diagramas que acabamos de ver como nosotros insertamos los diagramas eso sí no se olviden por favor siempre que las tareas debe tener el cabezado de la institución de igual manera por favor si tienen alguna inquietud alguna duda mi horario de atención es de 6 a 8 de la noche y el envío de deber es habilitar estudiantil siempre estos de aquí si alguna inquietud alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy informa ninguna ok como no hay ningún inquietud ninguna duda entonces terminaríamos la clase quedaría hasta aquí por favor si pueden encender sus cámaras para tomar una captura de pantalla les agradecería suscríbete a la próxima Gracias por ver el video.